De mañana Un equipo profesional dedicado a ese objetivo Nos acompañan ya Fulvio Dureña Buenos días Fulvio Muy buenos días doctor Gracias por estas primeras horas Adiós de hoy lunes Y gracias también a Telenor Canal 10 Que siempre nos une con cada uno de ustedes Y desde aquí, desde mañana Un abrazo grande A todos los dominicanos que están fuera De su terruño querido Y también está con nosotros Carolina Medina Buenos días Buenos días amado, buenos días Fulvio Buenos días a toda la gente que nos ve Que está tempranito con nosotros Gracias por permanecer ahí en sintonía Manténgala para que esté informado Así es Señores, hoy es lunes Inicio de semana Hoy que iniciamos una semana Cargado de información Y también de algunas noticias Que son preocupantes Pero no hay que entrar en pánico Hay que mirar el mundo con optimismo Y saber que en definitiva Todas las cosas se pueden conjurar Todas las cosas se pueden enfrentar Con valentía, con dedicación Y con inteligencia Así es que a eso apelamos Bueno Déjame, vamos a aprovechar para saludar Ayer Jan, la antigua Que ya está con nosotros Buenos días Buenos días, buenos días amados Buenos días Carolina Buenos días Fulvio Buenos días Buenos días A todo el equipo que se encuentra Desde temprano con nosotros Preparando este contenido Tan interesante para la gente Buenos días a la gente Que nos ve en vivo A través de Telenor Canal 10 Y buenos días a la gente Que nos sigue a través De nuestras redes sociales Telenor.com Facebook Instagram Y Youtube Bien como no mis amigos Hoy como siempre Tendremos en este programa Un contenido variado Las efemérides Los temas El primer caso de coronavirus Confirmado en el país Que protocolo seguirán las autoridades La pregunta que nos hacemos La pregunta del día Considera usted Las autoridades de salud pública Cuentan con el mecanismo Y protocolo adecuado Para controlar propagación Del coronavirus en el país Una entrevista con el doctor Ángel Federico Garabob Director de Servicio Regional De Salud Nordeste Con la finalidad De que nos Oriente ¿No? Con relación Al tema del coronavirus Y el caso O los casos Que se han detectado En la República Dominicana Y Presidente de la Federación De Comerciantes Advierte Tasa del dólar Podría alcanzar 55 pesos Esa son Esa es una panorámica De todos los que trataremos Además Más de los comentarios Al margen Y por supuesto La interacción del público También La interacción del público Los whatsapp Bueno Todo el contenido Que le preparamos cada día A ustedes En este programa De mañana Así es que Vamos inmediatamente A ver cuáles son Las efemérides Del día de hoy Vamos a ver Que nos dice El calendario Que pasó un día Como hoy En 1858 Mediante el decreto 529 El presidente José Desiderio Valverde Con su sede En Santiago Nombre al general De división Matías Ramón Mella Secretario de guerra Y marina En 1878 El expresidente Buenaventura Báez Huye del país Llevándose consigo Una alta suma De dinero Y en 1936 Es creada Por decreto Del generalísimo Rafael Trujillo La policía nacional En la que se fusionaron Todos los cuerpos De policía municipales Existentes En el país Eso ocurrió Un día como hoy En esas fechas Indicadas Bueno Y vamos a ver El clima Fulvio Como anda El ambiente Allá afuera Cuando llegué Mi mujer Que me cayeron Unas gotas Buenas de agua Y ayer doctor Murió en Nicaragua De 96 años El cardenal Ernesto Cardenal Cárdenas Bueno Era Cárdenas O Cardenal Cardenal Ernesto Cardenal Él fue el procursor De la teología De la liberación Así es Que tuvo mucho Acogimiento En la mayoría De la población Del mundo Y además Tuvo una participación Bastante activa En las luchas Revolucionarias En Nicaragua Don Ernesto Cardenal Escribió un libro Interesante Sobre su visita a Cuba En los primeros tiempos Interactuaron muy bien Se hicieron muy amigos Fidel y Ernesto Sí, claro Era un tipo Muy brillante Finalmente Al final de su vida En los últimos años De su vida Tuvo que enfrentarse Con el gobierno De su país Precisamente El gobierno Y el movimiento Que A que apoyó En un momento dado Y puso en riesgo Su propia vida Entonces al final Terminó Enfrentando Sí, también Se enfrentó Con la teología De la liberación En la iglesia En su momento Es digno De leer Ese libro La teología De la liberación De Cárdenas Bien, de acuerdo A la oficina Nacional De metrología Onamed El sistema frontal Que se estaba Anunciando El jueves Bueno, pues Empezó a incidir Aquí en República Dominicana En nuestra geografía A partir del viernes En la noche Amanecer sábado En algunas localidades Del norte Luego Amanecimos ayer Domingo Con Llovisna Pertinaz Y Se iba y venía ¿Verdad? Y hoy Amanecemos En San Francisco Macorís Y la región Nordeste Y el norte Con Lluvias Estas lluvias Son Precisamente Por este sistema frontal Que está interactuando Con una vaguada También localizada En esta porción Norte del país Esto trae Como consecuencia Aviso De inundaciones De arroyos Ríos Y cañadas Para las provincias Del norte Incluyendo Algunas provincias Del centro Del país Santiago Puerto Plata Samaná Nagua Y parte de la provincia Del nordeste Esto trae También Una Alerta Para Toda la zona Marítima Del norte Oleajes Anormales Por el viento Y Llamando A las pequeñas Y frágiles Embarcaciones A mantenerse En puerto En toda la costa Norte La temperatura Fresca 21 grados Se va a mantener Fresca Todo el día 25 grados Al mediodía El sol Inicia Su ascenso A las 6 Y 59 En esta parte Del hemisferio Y se oculta A las 6 Y 47 Es decir Hoy tendremos Lluvias Débiles A moderadas Y aviso De inundaciones Urbanas Y de ríos Cañadas Y arroyos Bien Bien como no Gracias Fulvio Por las Informaciones Del tiempo Seguimos con El contenido De nuestro programa En el día De hoy Bueno Y la noticia Obligada Por Porque Tiene muchísimas Aristas En este día Tiene necesariamente Que ser el hallazgo La detección Se puede decir Porque No estaba perdido Nadie lo encontró Si no lo detectó Se detectó El primer caso De coronavirus Confirmado En el país República Dominicana Se convirtió En el país Número 62 De los confirmados Con el nuevo COVID-19 No coronavirus COVID-19 Lo mismo Luego de que El Ministerio De Salud Pública Confirmara El primer Caso De coronavirus En una rueda De prensa En Santo Domingo Ayer domingo Se confirmó El diagnóstico Del primer Coronavirus En el país Se trata De un turista Italiano De 62 Años Que ha sido Puesto en Aislamiento En un hospital Militar Cerca De la capital La noticia Se reproduce Un día Después De que Ecuador Confirmara Un caso Y de que México Y Brasil También Registraran Varios Afectados Esta semana Se trata De un ciudadano De origen Italiano De 62 Años Que ingresó Al país El día 22 De este Mes Sin síntomas Y que Posteriormente Empezó A desarrollar Los síntomas Característicos De la Afección Así Explicó El Ministro De Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas En rueda De prensa Vamos a ver Si Tiene Sonido Esas imágenes Israel Bueno Así es que Esto es lo que Aconteció Ayer A noche Ayer mismo Se dio la noticia Que no había No era solamente Un caso Sino cuatro Y hay que Aclarar Situaciones Porque hay Una Un tema Aquí Y es el tema De que la gente Míralo ahí Ese es el italiano Y sale ahí Saluda Desde el lugar Donde se encuentra Recluido Ok Pero yo Que lo que yo Quiero decir Básicamente Es Que hay que Tener Cuenta Hay que tener Mucha Como te digo No llenarse De pánico Ni tampoco Llevarse Exactamente De lo que dicen Sobre todo Las redes sociales Donde hay Tanta gente Que detrás de un live Se le importa Decir algo Que cree un pánico Que se acabe el mundo Así que hay que Tener cuenta con eso Eso empezó En un hotel Si Precisamente Habíamos hablado De eso aquí Ya que Punta Cana Tiene el ingreso Cercano Al 68% De los pasajeros Así es Y era de Esperarse Eso era de esperarse Miren Con relación a esto Yo no quisiera Ser fatalista Naturalmente Pero Tengo que decirlo Se los dije Dije que nosotros Como país Independientemente De lo que dijera La comunidad internacional Independientemente De que se dijera Que aquí en este país Hay una dictadura Que había que cerrar El país Porque nosotros Ahora tenemos Un problema Dentro Dentro ¿Cómo tú puedes Cerrar el país Y aislarlo? Bueno, pero lo están Haciendo ahora Todos los países Ya después que tienen El problema adentro Entonces van a comenzar A cerrarlo Entonces Ciertamente Todo aquel Que estuviera viajando Tanto a Europa Especialmente Que donde hay un foco Ahora mismo Y a China Había que controlarlo Se dijo No Hay muchísimos controles Pues miren los controles Ahí donde están Y no solamente es uno No solamente es uno Y hay un francés Que también lo están Investigando Que también está Se le están haciendo Los análisis Que posiblemente Hoy Se dé la información De si también lo tienen Imagínense ustedes La persona con la que Ese italiano Que tuvo una semana Completa En un resort De aquí De República Dominicana El contacto Con el que Esa persona tuvo Ahí Tanto con lo que Tiene que ver Con la sábana La persona que limpia Las habitaciones Entonces Tenemos un problema Dentro Ahora Hay que ver Cómo nosotros Tratamos De controlar eso Porque en este país Donde la cultura Es de abrazarse De saludarse Fíjate que en China Se ha propagado muchísimo Y el saludo Allá es Un saludo De no contacto físico Aquí le ponemos La mano a todo Y comemos de todo Sin higienizarnos Y ya me dicen también Que la mascarilla Ya la subieron de precio Porque estamos En República Dominicana No, déjame hacerte Una historia Eso fue increíble El viernes Yo le dije a Rosana Que compraron Una caja de mascarilla Sobre todo Por lo que Fulga Había dicho aquí O había dicho Fuera de cámara Y Llamamos a una farmacia No voy a decir el nombre Pero si tengo que decirlo Lo voy a decir Porque es especulación Llamamos a una farmacia Y le dijeron Que costaban 500 pesos La caja de Luego Ella llamó A otro sitio Buscando precios Porque íbamos a comprar Una o dos cajas Y Cuando volvió a llamar A la otra farmacia La misma que llamó primero Ya habían subido 200 pesos En menos de 15 minutos Y Yo pienso que eso La gente A este muchacho De control de precios De Pro consumidores Alberto Jiménez Que me contacte Que yo le voy a dar Los nombres de la farmacia Pero que van a hacer No van a hacer nada Pero tienen que Porque ahora que menos Debiera de especularse Con las macarillas Estas Claro Es un método De Usted me entiende O sea Hay que tomar en cuenta Eso Pero antes de nosotros Seguir peleando Con la farmacia Vamos a saludar A Francis Que acaba de llegar Buenos días Buenos días Buenos días Carolina Fulvio Yarlán Buenos días Agradeciéndole a Dios La luz de este día Que nos dé inteligencia Pero sobre todo Que nos proteja ahora Del virus Pero no a nosotros solamente Sino a toda la población Dominicana Y aquellos más Débiles Que tengan Situaciones de salud Que son Más degenerativas Hay una información De salud pública Vamos a verla Estamos aquí Para informar A toda la ciudadanía Que en base A la estructura Epidemiológica De vigilancia Y de laboratorio Establecida en el país Fue posible La localización A aislamiento Y confirmación Por laboratorio Del primer caso Importado De COVID-19 Se trata De un ciudadano De origen italiano De 62 años Que ingresó Al país El día 22 De este mes Sin síntomas Y que posteriormente Empezó A desarrollar Los síntomas respiratorios Característicos De la afección Siebre Tos no productiva Y malestar General A la ocultación Que luego Se le explicará No presenta Murmullos Ni Complicaciones Graves Lo importante Es que el resultado Que haya Se ha emitido Ya por el laboratorio Nacional Ha dado positivo A COVID-19 Y que además Tiene la presencia De la influencia A ver ¿Dónde le encuentran El paciente? Estamos diciendo Que Ramón de Dar ¿Cuánto Tiene más A ver? ¿Dónde lo Preguntó? Llegó Como acaba De ver En el video Es el procedimiento Universal Que se usa Siguiendo El protocolo Internacional Mira Bueno Vamos a Creo que Me parece Me parece Estamos en vivo Hoy es lunes Mira Creo que uno De los De lo más importante En este momento Para nosotros Como país Como nación El Ministerio De Salud Pública Es que La enfermedad O que el virus No se propague Ver Y ya de hecho Están en ese proceso De evaluar Y de investigar Con quienes Estas personas Han tenido contacto Que es solamente Un caso detectado Estamos a la espera Del caso Del francés Sí El caso del francés Que todavía no se ha determinado Pero hasta ahora Solo tenemos Una persona infectada Se está haciendo A través del Ministerio De Salud Ubicando Y haciendo el contacto Con esos ciudadanos Que el señor estuvo De manera directa El hotel Y como tú citabas Las personas de limpieza Son cientos De personas Que hacen vida En un hotel La gente del avión Dice Amado Ahora bien O sea Como nosotros O como Como país Evitar de alguna forma Que esto no se Esa que no pueda llegar Que no se propague Y que no llegue A la comunidad Dominicana Son dos casos Uno y uno Que está Bajo infección Son dos extranjeros Hasta ahora Hasta ahora No hay un dominicano Que podamos decir Que esté infectado Que tenga el virus Pero es cuestión De días Se podría decir Porque es que Casi imposible Que se evite El contagio Tenemos una llamadita Buenos días Aló Buenos días Buenas Se fue Bien Cerrando esto Diciendo Tener las normas Las medidas de seguridad El tema de las mascarillas Adquirirlas Ciertamente se han escaseado En el fin de semana Estuve tratando De ubicarlas El consumidor Tiene que meterse en eso ¿Cómo se puede jugar con eso? Atención Alberto Jiménez Por Dios ¿Cómo los comerciantes Pueden jugar con eso? Ah Dios Pero imagínate Por ganarse 100 pesos No alarmarse Pero sí tener Las medidas de lugar Lavarse las manos Aquí como bien decía Somos un país De gente muy calurosa Muy cariñosa Nos encanta Dar el abrazo El beso A veces estamos sudados Vamos a evitar Este tipo De contacto directo Lavarnos las manos Y estar bien higienizado Y el tema de la salud Que tiene mucho que ver La condición médica Del paciente Para que pueda ser Infectado Que le afecte De forma mayor Bueno Nada Señores Bueno Y sabes Que es lo más Peligroso de todo esto La rapidez Con la que se propaga Recuerde que en Italia La semana pasada Van 20 Comenzaron a descubrirse Algunos casos Y ya van Más de 34 fallecidos En menos de una semana Más de 34 fallecidos Y de ciento y pico Que había La semana pasada Hay mil seiscientas Gente ya Infectada Con el coronavirus Incluso Incluso Se rumora De que el Papa Incluso ha suspendido Porque tiene Una situación Gripal ahí Y ya hay medios Que han rumorado De que posiblemente Estuviese Claro Esto es especulación De que posiblemente Estuviese Siempre lo van a hacer Él salió ayer Ayer a dar la misa Aunque se debió De retirar No creo que Teniendo eso Se ha retirado Y ha cancelado Muchísimas Hay muchísimas Otras enfermedades Que son También letales Y fuertes Peligrosas Esta La letalidad Es de 2.7 2.5 Es bastante baja Hay Mil personas Afectadas Y la letalidad Ronda Entre las 20 personas A 25 personas Entonces Como dijo Sí Sí Ese es el promedio De letalidad Que tiene Y si se toman Las precauciones Esto se disminuye Aún más Es decir Que Liriando Liriándola Trabajándola Con Con conciencia Se puede lograr Que estos casos Sean bien Menores ¿Pero qué país Ha logrado controlarlo? Ningún país Ha podido controlarlo Ni siquiera China O sea que es un país Muy disciplinado Si tú lo ves Si tú lo ves Si tú lo ves Ya China Ya China Lo está controlando Los números Han disminuido Bastante ¿Pero cuántos muertos Van en China? Van más de 2.500 muertos Van 2.900 En dos meses 2.900 Pero ¿Cuántos millones Habitantes que tiene? No pero está bien Olvidémonos de la cantidad De millones que tiene China Lo que tenemos que hablar De la propagación Es que se mantiene En la letalidad China tiene Más de 90.000 afectados Y tiene 2.912 Fallecidos Hasta el momento Está bien Vete a Italia Que hace una semana Comenzó Y ya se ha llevado Ha disminuido Bastante 34 gente Eso es normal Que cuando inicie Por el mal manejo La letalidad Aumenta Y la poca experiencia Se podría decir Después No jueguemos Con eso Señores Así decíamos No eso aquí No va a llegar Porque hay controles De seguridad En los países Pues ya lo tenemos Y se va a propagar En el mundo entero Aquí no habíamos conocido Una enfermedad De esa categoría Nunca El SARS No, no, no La cantidad de muertos Del coronavirus Ha superado Todas las enfermedades Todos los virus Anteriormente No se puede Entrar en pánico Bueno, pero tenemos Que poner a la gente En contexto Y decirle lo peligroso Que es eso No hay vacuna Está bien Pero hay forma De evitar Hay que tratar De que la gente Entienda Que se puede evitar Y que la letalidad No es tan alta En ese sentido Lo que nosotros Como medio de comunicación Tenemos que hacer Es orientar Para que la gente Evite contagiarse Claro ¿Cómo? Con las informaciones Que hay Con las recomendaciones Que se hacen Que hacen los expertos Pero no podemos Ni entrar en pánico Nosotros Ni tampoco No, no Porque nadie va a entrar en pánico Pero la gente Esa es la cosa Por dos cosas O lo hace por educación O lo hace por miedo Entonces el que no tenga educación Lo haga por miedo Porque el señor El que se contagió De eso Tiene problemas El miedo nunca es inocente Yo pienso que debía Ser lo contrario Tiene problemas Hay que decirle Lo que tiene que hacer Para evitar el virus No decir cosas Para que la gente Se sienta Entre en pánico Bueno, pero la Organización Mundial de la Salud Dijo De grave De alto el riesgo A muy alto Significa que le están Poniendo en aviso Todos los diarios A nivel nacional Están hablando de eso De que no es una No es una gripecita blanda No es una tontería Es una cuestión Que está causando estragos En el mundo Y nosotros como país débil Tenemos que ponerle atención A eso Bueno Ahí está la situación Primer caso de coronavirus En República Dominicana Detectado Un italiano De 62 años Un francés De 52 años Me parece Está en observación Que posiblemente Este infectado Con este Pero que cosa Doctor Que uno tenga que Eximirse Y perderse De un saludo Y bueno La situación Lo amerita Por el asunto De la prevención De una De un virus Que podría Ser Expandirse demasiado Y mientras más se expande La letalidad aumenta Así que A mí no me gusta Ese Y a mí tampoco Bueno Ya se escucha la música Tengo que hacer sacrificio Sí Ahí está la música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola ¿Qué tal Hermanos del alma? Hola Vladi ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien Placer de verte Igual para usted Y los demás Buenos días Sí, sí ¿Cómo estás Francis? Aquí Bien Adiós las gracias ¿Y tú? ¿Qué pasó Francis? Te siento como que ¿Todo bien Francis? Una gripecita Ah bueno No de la de nosotros Claro De la de nosotros La otra no produce Secreciones No Lo que produce Es resequedad Wow Wow Impactante Carolina Hola Buenos días Vladimir ¿Qué tal? Bien, bien Gracias a Dios Que bueno Pulvio Aquí estoy hermano Esperándote No te sorprendas No me puedo ir Sin escucharte Sé que si No te sorprendas Y a los amigos televidentes Si a partir de hoy Me ven en las calles Con mascarilla Hay que comenzar Tenemos que adaptar Esta cultura Este método Este método Mejor dicho De prevención Uno de otros Que hay para evitar El coronavirus Y creo que esto Se debe de convertir ¿Por qué no? En una Costumbre diaria De andar Aunque se vea Extraño Andar con esa mascarilla Yo a partir de hoy Me la pongo De ser así Vladimir Es bueno que sepas Y los amigos Televidentes Que cuando estas mascarillas Ya se humedecen Ya pierden su efecto Exactamente Porque dejan pasar Trazas Entonces cual es el uso Hay que ver cual es el uso Para cuantas horas Podría ser utilizada O depende Eso depende En el ambiente Donde tu estes Bueno En este ambiente tropical Húmedo Si 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 Eso es un asunto Ahí que hay que Estarlo viendo Pero son baratas Hasta que verdad Hasta que en las farmacias Cuestan 10 pesos Creo Ya esta por 25 Ay Dios Ya subieron Oh Dios Entrando en el ámbito Local regional De los hechos lamentables Acontecido Este fin de semana En esta ciudad Y en el municipio Tenemos el recuento Un muerto Y un herido En medio de una riña Este fin de semana En el sector San Martín De esta ciudad De San Francisco De Macorís Vemos el momento En el que la policía Llegó al lugar Donde fue ultimado De varios disparos Eliezer Cepeda De 27 años Hecho ocurrido En la calle 4 Del sector San Martín Aquí en San Francisco De Macorís En medio De una discusión Con otra persona Supuestamente Por motivos pasionales Quien luego de disparar Herir a otra persona Emprendió la huida Hanauri García Paulino Resultó herido En ese hecho Que dice él Veamos Estaba en la casa Entonces Vino el chamaco Y puri Y no entró a tiro Los dos Me dio Me dio un disparo Que me Me atravesó Y me salió Y el amigo mío Lo Ya tú sabes Lo dejó Que no pudo No puede nada De ahí ¿Por qué tú crees Que ocurrieron Los dos hechos Entonces Dice que es por Motivo pasional ¿Es cierto? Puede ser ¿Cómo se llama Ese joven? Puri ¿Puri? De ahí mismo De esa noche ¿Tú lo conoces A él? Claro De ahí mismo La persona Que falleció Entonces ¿Cómo ocurrió En el momento Que le disparó El noce? No Él le disparó De una vez Señores Pues En el entierro En el día de ayer De Eliezer Cepeda Murió un joven Caramba Qué lamentable Así que muere joven Tras recibir un balazo En medio del entierro De Ezequiel Eliezer Cepeda David Paulino Ineo Ahí está De 23 años Fue impactado De un disparo En la cabeza Cuando se encontraba Encima de una bóveda Del cementerio Municipal Gesemaní En esta ciudad En el entierro Repito De Eliezer Cepeda Quien había sido Ultimado La madrugada Del pasado sábado En la calle 4 Del sector San Martín Y este muchacho Mírenlo ahí De apenas 23 años De edad Cuando se encontraba Encima de la bóveda Fue impactado Con un disparo En la cabeza Que inmediatamente Le cegó la vida La policía Investiga Ese caso Caramba Qué lamentable Muere haitiano Tras impactar Motocicleta Que conducía Aquí en San Francisco Así que se trata De Cherry Parnas De 38 años Murió al chocar El vehículo En la bienvenida Fuertes Duarte En esta ciudad Escuchemos Su hermano Adelante Es un hermano Mío Entonces Él está Caminando con Un motoy Azul Estaba comprando un gas ¿Qué edad ¿Qué edad tenías? 28 ¿Dónde fue que ocurrió el accidente? La bienvenida De la bochiva ¿A qué hora fue? A las 7 En la reparación Del centro educativo Salvador Ten Ten En el sector 27 de febrero En esta ciudad Las condiciones son deplorables Señores Miren esto Increíble Veamos Bueno La problemática Que nosotros tenemos Es la siguiente Nos falta La terminación Del comedor Que tiene unos 5 años Que se inició Y nos han dado terminación Construcción De nuevos baños Construcción de aulas Que necesitamos Incluyendo la de inicial Hace aproximadamente Dos meses Vino una comisión Del ministerio Y nos prometió Cumplir Con estas demandas Que nosotros tenemos Aquí en el centro Nosotros esperamos Que el ministerio Cumpla con lo que Se ha comprometido Para nosotros Así tener Un mejor desarrollo Y una mayor eficiencia En el trabajo Que realizamos En nuestro centro educativo Y las filtraciones ¿Cómo? Tenemos filtraciones Pero no son muy graves Sí Nos gustaría mucho Que de parte Del ministerio Nos pudieran donar La pintura Porque la pintura Está muy fea Del centro Ya que los recursos No son suficientes Para nosotros Con los recursos De la junta De centro Pues poder pintar La escuela Vamos a ver Porque denuncian Un derrumbe En el tramo carretero Los halcones Las pajas Así que Esto pone en peligro Justamente Ese deslizamiento Mírenlo ahí Imagínense ustedes Los motores Principalmente O todo tipo de vehículos Eso es un gran peligro ¿Qué dicen Los moradores En esa zona De los halcones Y las pajas Veamos Si queremos Que arreglen Que arreglen Este puente Aquí Queremos que Por lo menos La autoridad De que nunca No han arreglado Esta calle Por aquí Mire como está Ahí el puente Ya usted Ha podido ver Como está Como está Ahí el puente En esta situación Mire como está Ese puente Señor Mire Vea Esto dice Se ha sacado Millones De papeletos En dólares Ahí Y ese puente Es guagua Grandísima Con 70 Y 72 Pasajeros Y no asignar Y a veces Vienen casi diario 200 Ahí Al Choco Club Y ahí Y mire como Este se puede Todo está bien Si no la vienen A arreglar Prontamente Lo vamos a tomar Nosotros ¿Qué produjo Este de Ricky? ¿Cómo fue? El agua Eso es el agua Ahí nadie ha puesto nada Eso es el agua Señores Finalmente Vamos a ver Ya se ha registrado El primer caso De coronavirus En República Dominicana ¿Qué dicen Los ciudadanos? Sienten temor Por la llegada Del coronavirus A nuestro país Escuchemos Es posible De que llegue Sí Pero sienten temor Claro maestro Porque sí Aquí llega todo Si en China Llega Porque aquí No puede llegar ¿Quién no va a tener temor? ¿Por qué? Hay un poco Nos falta Todito Sí Pero aquí Aquí va a llegar Porque aquí No hay ley Para nada Mira lo que hicieron Los chinos Que vinieron por aquí Fuzgados por ahí Ah Porque este país No está preparado Para una enfermedad Como esta No vamos a morir todos Tienen que tener cuenta La salud pública Tienen que tomar medidas Para eso Todos los pasajeros Que entran De países Que tengan Esa enfermedad Tienen que tener cuenta Con los pasajeros Que entran Pero ya hay cuatro Con el coronavirus Ya hay cuatro Ya hay cuatro Y si se expande ¿Qué pasaría? Si se expande Ah no No me jodimos todo Bueno No se puede sentir temor Porque las personas De salud pública Están al tanto Sobre esa enfermedad Se tuvo una alarma Sobre una enfermedad Que hubo ahí Pero eso no Eso no Ni cerca de ahí fue Pero hay que andar Con bastante precaución Ponesse su macarillo Y su guantecito Tú sabes Para evitar La contagiedad De cualquier mala influencia Si Es una enfermedad Que causa Que no causa Problemas No A mi no Yo no siento temor Que está pegado con Dios Para estar los santos Por el viaje de eso Eso no viene para acá Si Tenemos temor ¿Por qué? Porque aquí no estamos Automáticamente preparados Para recibir ese Ese virus Por eso Tenemos temor Porque nuestros hijos Imagínate Sufren Corren riesgo Y nosotros Corremos riesgo Todos los dominicanos Entonces Si tenemos temor De eso Porque las autoridades Aquí no están Preparadas Para recibir eso No Protegidos Reconocimiento El año 2020 A esta hora Y este día Vamos a escuchar El tema De Francis Rodríguez Que nos trae En el día de hoy Adelante Buenos días Buenos días Amado Buenos días A todos los Amables televidentes Señores Miren Luego Luego del trastorno Sufrido Por el sistema Electoral Del 15 De febrero Del 16 De febrero Se ha generado Un movimiento Social Que Muy particular De forma Paralela Al sistema De partido Que hemos estado Ejercitando Nuestros Ideales Y Y Fórmulas De campaña Surgió Espontáneamente Un movimiento Social Apartidista Así lo han definido De hecho Muy Firme Se Hacía mención De que Los partidos Y políticos No debían De participar Porque se trataba De una voluntad Y un esfuerzo Ciudadano Indignado Por lo sucedido Con las elecciones Municipales Que Bueno Dieron al traste Y bueno Al desenvolvimiento De ellas Y que se ha planificado Para el 15 De este mes Nosotros estamos A día nueva vez Para las elecciones Y vemos Como un ambiente De inercia Como de De invernadero Como dice Carolina De invernación Pero el movimiento social Hizo referencia A sus Ideales El 27 De febrero Paralelamente Se hacía O se daba cumplimiento Por parte del gobierno A su Mandato Constitucional De dar Cuentas De dar cuentas Al país De las realizaciones O de la ejecución Del 2019 Obviamente Que era Imposible Evitar Que el presidente Hiciera Un uso Real Y adecuado Sin que tuviera Que caer En el interregno De plantear Lo que ha sido Su gobierno No del 2019 Que era lo que Correspondía Sino desde el 2012 A la fecha Lo que ha traído Consigo También una serie De memes Y hablan hasta De Danilo Y el país De las maravillas Donde se hablaron De inauguraciones De obras Que solamente Que no se lo Indiquen Personas De buena fe Le pueden decir Al presidente Que están Presta En los próximos días A inaugurar Todo eso Es parte De esta realidad Que está viviendo La nación Dominicana Y conjuntamente Y paralelamente Al movimiento social Que se ha generado Por indignación Y exigiendo A la junta Al gobierno A los políticos Que hayan elecciones Pero que hayan elecciones Sin traumas Y es lo que a nosotros Nos preocupa Como político Como candidato A la regiduría Por San Francisco De Macorís Conjuntamente Con Emanuel Trinidad La fuerza del pueblo Partido reformista Quien es La base O quien nos Personifica En San Francisco De Macorís Pero hay algo Que quiero observar Y me preocupa Que dentro Del Del proceso De De levantamiento De la voz Del pueblo Tiende A distanciarse O tratan De distanciarse De los políticos O de los partidos Ese grupo Importante De ciudadanos Y a mí Me preocupó En este sentido Si ese mismo grupo De ciudadanos Reniega A los partidos Y a los políticos Y quiere cambios Deben entender Que los cambios Solamente se dan Si participamos Activamente Votando En un partido En el de su preferencia De no hacerlo Se abstienen Y no votan Solo favorece Al que gobierna Y deteriora Cada vez más El sistema De partido Y la oportunidad Democrática De votar De elegir Y ser elegido ¿Se entiende eso? Claro Porque una cosa Es que usted Critique El comportamiento Que hemos tenido Los políticos A través del tiempo Pero nadie puede negar Que aquí hay Muy definidos Candidatos Con características Viables Para hacer O asumir Puestos Desde Regidores Alcalde Hasta Senadores Diputados Y presidentes De la república Y así es que Está conformado El sistema De partido Sistema De partido Que aunque Estamos conscientes De que hemos Sido culpables De que hoy La gente Desconfíe De que hoy La gente No se No se sienta Cómoda Pero no menos Cierto Que allí Descansan Las bases Y las oportunidades De producir Los cambios Hago Hago este comentario Para advertirle A aquellos Que se han Insertado En el movimiento Queriendo Ser Distante No hay manera De hacer Cambio En la vida Política De una nación Democrática De estado Social Democrático De derecho Si no se participe Y si no se vota Por lo tanto Dentro de esa Ese repudio Ese Rechazo Al mal Comportamiento De los políticos Pero sobre todo En este caso Del gobierno Y de la junta De esa misma Forma Tiene que existir La Conciencia La intención De que el próximo 15 de marzo Salgamos Como salimos El 16 Con entusiasmo A cumplir Nuestro Derecho Nuestro deber De votar Vamos a una llamada Vamos a permitirle Una llamada Buenos días Buen día Aló Buenos días Buen día Le habla Niño De aquí De Pimentel Pimentel Salud Yo quería Que Algunos de ustedes Como le he pedido Varias veces Venga aquí A Pimentel Para que vea El cambio Que ha dado Pimentel Como nos ha puesto El gobierno A nosotros A vivir En lo limpio Y que vean Como está este pueblo La cara De este pueblo Ahora Que se está faltando Que va más De la mitad No se puede Estar vociferando Cosa Que no son El gobierno Hace lo de ellos Y es que uno Llama a un programa Dicen que uno Tiene sueldo Que uno Y yo nunca He cobrado Un centrado Bien Bien niño Lo que pasa Que usted Parece ser Que quiere hacer Un esfuerzo Muy grande De reconocerle Como el gobierno Está haciendo Pero usted no Se ha puesto a pensar Si el gobierno Tiene el deber De hacer eso Y que usted Ahora lo está Agradeciendo Como si fuera Un favor Arrodillado Es la única Diferencia Niño Es decir Que nosotros Tenemos Que con Con Contar Con un Con un Con una Conciencia Plena De ciudadanía Y quiero Decirle Que de este Período De hoy En adelante Hay abierta La campaña Para las elecciones Municipales Elecciones Que debemos De apoyar De levantarnos Y de ir Masivamente Este próximo 15 de marzo Y darle Y darle Muestra A los Políticos A todos Nosotros De como Un pueblo Cuando decide Lo hace Por eso Nosotros Le proponemos Que tenemos Candidato Como Emanuel Trinidad En la cual Nosotros Vamos En la boleta Como Regidor Mi experiencia La experiencia De Emanuel A la alcaldía Sé que Nosotros Podremos Hacer Los cambios Que requiere San Francisco De Macorís Por eso Es que Importante Que no Perdamos No perder La iniciativa Y la voluntad De ir A votar Este próximo 15 de marzo Y dejar Y dejar Y dejar atrás Y dejar atrás Las tropelías Y aquellas cosas Que ya hemos visto Que también Tenemos que defender Ese voto Porque hay Intenciones De dislocar Mesas Pero también Ya sabemos Que hemos visto Video De jóvenes Y amigos Que han dedicado Tiempo A repartir Dinero Ya ustedes Lo han visto En las redes Sociales Aquí en San Francisco Solo le digo Con conciencia Levantémonos Y vayamos a votar Por los mejores Hombres Y mujeres Y se lo proponemos A ustedes Bien Gracias a Francis Rodríguez Por su comentario Vámonos al whatsapp Mis amigos Vamos a ver Que dicen Nuestros amigos Televidentes Adelante Iniciamos Con Eduviges De acá De San Francisco Que dice Lo siguiente En relación A la pregunta Del día Dice Mi opinión personal Es que no hay Aquí Ese señor Tenía seis días Y apenas Ahora es que viene A darse cuenta Él entró Al país Con el virus O sea Mi opinión personal Es que Que no hay Aquí Como el protocolo Dice ella Ese señor Tenía apenas Seis días Y ahora es que Vienen a darse cuenta Eduviges Él no tenía Ninguna característica De que tenía el virus El virus dura 14 días En el tiempo Que él Entró al país Y esa incubación Dura los 14 días Es una persona Sana Que no transmite Nada El virus Entonces Reacciona Y a partir De esa reacción Que están los síntomas Es cuando empieza A transmitirse Y se toman Las medidas Nena de Senoví Dice Buenos días Bendiciones No creo que tengan Los mecanismos Necesarios Para cuidarnos A nosotros mismos Francis Polanco Desde Conérico Nos manda Esta postal De buenos días Gracias Francis Ramón Torres De Tenares Dice Buen día No No estamos Preparados Pero deberíamos Iniciar A hacerlo Comprando manitas Limpias Mascarillas Etcétera Y usted no tiene eso Se agota todo Dice Ramón Ahorita Y este link Que nos envía Nuestra productora El mejor aliado Es el romo Giovanni Vamos a ver Para usted puede Darle seguimiento En tiempo real Ahí está el mapa A beber Carajo En los puntos Del planeta Donde este virus Ha afectado Hay otros Links Pero no se preocupe Que eso es una gripecita Por ejemplo También está Voy a mandar otro link Que ahí te va diciendo Cuántos casos van Cuántos han muerto Cuántos se han recuperado Lo voy a enviar El otro link Venga a dar el abrazo Y beso Al que está contagiado Bien Continuamos Con Ramón Flores Desde Vista al Valle Que nos dice Lo siguiente Vamos a ver Que nos dice Ramón Nos manda unas imágenes Dice Feliz día y bendiciones Esta es la calle principal Que conecta Varios barrios Del Gran Vista al Valle Con la estancia infantil Y el liceo Del Gran Vista al Valle Dice el cito Mira las imágenes De la semana pasada Esta es la No pero y el ayuntamiento Se conecta Está cerrado entonces Con este centro educativo De Vista al Valle Se le corresponde al ayuntamiento Hay que ver hacia donde Como que me luce Como que Que hay ahí para allá Porque eso está como raro Terreno en venta Pues entonces si hay terreno en venta Que pasa Lo que yo creo Sabe hacia donde conduce Esa calle Esa hacia donde conduce Que ahí lo que hay Es un problema de desagüe Porque fíjate No porque mira la condición Es un pozo grande Que hay Eso es como si para allá No hubiera nada Entonces que es lo que quieren Es posible que sea Un problema de drenaje Yo voy a tratar Personalmente A ver eso Porque tampoco así Es lo que aparenta Pero independientemente De que haya Ahí vemos Hay un centro educativo Y aunque no haya más Pero esa no es la entrada Esa vía no es la vía Exactamente Porque esa no puede ser La vía pública De acceso a la A la estancia infantil De ahí para allá No puede ser De ahí para allá Se ve que no hay nada Él dice Es la calle principal O sea esta calle No es que es la calle principal Para llegar a la escuela Hay que cruzar por ahí Que conecta Esta calle Conecta varios barrios Eso es lo que él dice No creo que Ramón Pues esté mintiendo Dice Conecta con la estancia infantil Y el liceo Esta calle Entonces La vía para llegar al liceo Lo que siempre ha dicho Pero la vía principal Es esa No debiste El barrio La vía para llegar al liceo O sea la principal calle Para llegar a la estancia Y al liceo Entonces Juan de acá De San Francisco Pero vayan a ver Vayan Ya ya en Valle Porque está como abandonado Dice Juan Nos manda esta foto De buenos días Esta postal Buenos días Se van a secar los dedos Buenos días para todos Gracias Luis Gabriel De la Yagüiza Dice En relación a la pregunta Del día No hay mecanismo Pero el cuerpo dominicano Está preparado No se crea eso Luis ¿Cómo que está preparado? El 75-73 ¿Qué ha comido bofe La libertad? Un chimio Un bofe Un chicharrón Un frío frío Yo vi algo así Un meme Lo que le espera Con lo que se va a encontrar Un potecito Un pote romo Un bofe Dice el 75-73 Buenos días Yo quiero Yo quiero que me explique En este video Eso lo mandaron ayer Y anda otro por ahí Bueno Este video se ha hecho viral El de nuestro amigo Jonathan Suárez Que ha dado una metida De pata histórica Jonathan Suárez Mi amigo Jonathan Suárez Que ha metido la pata De manera histórica Una metida de pata Olímpica Yo voy a tratar Ese tema ahorita Él ni se lo cree Cuando ve Y le pone la mano A la manilla Una metida de pata Olímpica De este muchacho ¿Cómo él permitió grabarse así? Y lo que dice Porque eso lo hicieron No se vayan Ese video Naturalmente Lo que evidencia Es como que Él está en chichas Fronteándole a algunos amigos Mira lo que hay Está como relajando Con algunos amigos Está muy chulo Y eso lo hicieron viral Qué bueno Y sobre todo Parece ser que El que lo grabó No recibió gran cosa Él no entendía que era más ¿En qué casa será? Tenemos una llamadita Vamos a recibirla Y continuamos con el whatsapp Buenos días Gracias Buenos días Bendiciones a todos Amén Buen día Ramón Activo Ramón Sí Ramón Flores Ya me conoce Sí, sí Miren Yo vengo ahora del Liceo Y fui a llevar a la hija mía En el vehículo Como está lloviendo Pero da pena Señores Vergüenza Uno siente impotencia Porque hemos exigido Yo no sé cuántas veces A las autoridades municipales Y al mismo gobierno central El gobernador La gobernadora pasada La construcción de esa calle Porque es una calle Que al lado Está un estante Donde alberga Niños de 0 a 5 años de edad Y usted debe las condiciones Ramón Sí, señor Una pregunta Ahí usted dice que hay un albergue Una Una estancia infantil Hecha por el gobierno Sí, señor Sí, pero esa calle Una cosa Eso está hecho En un terreno privado, ¿verdad? No público Sí, yo compro en ese terreno Ese terreno Ese terreno está En una urbanización ¿Verdad? Exactamente Era una urbanización Pero esa parte Ahora la han ¿Cómo se dice? La han tomado Exacto Se me fue la palabra ahora Los invasores Ha sido ocupada Pero la pregunta Ramón Esa calle que usted está enfocando Ahí que se ve como que está llena de tierra Como que está abandonada ¿Hacia dónde conduce? ¿Qué hay para allá? Para el fondo Porque yo veo que incluso Que tiene aceras y contene Pero no se ve en casa Exacto Pero no se ve en casa Si pones el video Ellos hay unas casas Está puesto Cerca Al lado Y está justamente al lado de la estancia La calle Esa calle conecta varios sectores Como Mamatingó Manhattan Salvador Vista Nueva Entonces los estudiantes Tanto a pie Como en motores Carlos Los padres Tenemos que dar la vuelta Por la puerta clínica Por el parque Porque no podemos Entrar por esa calle Porque está intransitable Pero ¿Cuántas casas hay para allá? Para esa zona Bueno Ahí en Mamatingó Ya hay más de 500 casas Al lado de la estancia Detrás de la estancia Detrás del liceo Pero ¿Hay acceso por otra vía? Por la calle principal Yo veo Si no me equivoco Yo la veo asfaltada Ramón ¿Dónde está el carro blanco allá? Está asfaltada Hasta el frente De la estancia Entrando por la policía Mira Donde está saliendo ese señor Donde está saliendo ese señor La estancia está ahí mismo Yo la veo el techo Claro Para mí No requiere más Por el momento No requiere Que no sea el dueño De esos terrenos De esos urbanizadores Que haga su trabajo Exacto Porque tenemos que ser conscientes Ramón No es que esto no es una organización ¿Y qué es eso? Ah pues dime eso ¿Esa es la ciudad? Eso no es una organización Eso es Vita del Barrio Pero eso es un barrio entonces Claro Ahí está Mamatingó Pero ese terreno No son de los terrenos Que han cogido para allá Como todos los terrenos Ah Entonces es una Mira Es que estamos mal enfocados Miren Si yo soy ciudadano Y consciente Las Pero eso tiene años así Sí Pero entonces ¿Qué vamos a hacer Ramón? Yo me gustaría oír tu opinión Acerca de que Todos son ocupados Y que tienen años Sí No pero se la compró A un privado Porque yo sé que la escuela Debe estar construida En un terreno Continuo Hay que continuar Con el WhatsApp Hay que condicionar Las entradas Ya ya Bueno Como les anunciáramos Al momento de la pausa Está con nosotros Ángel Federico Garabó Director Del Servicio Regional De Salud Así es que con él Vamos a conversar Acerca de los temas Del tema obligado Que es el tema Sí Del coronavirus Los protocolos de salud Para evitar su contagio Buenos días Ángel Buenos días Me permiten limpiar Estos lentos Pero claro Esto es en vivo ¿Te das cuenta? Buenos días doctor Buenos días ¿Cómo estás? Gracias Bien bien Gracias por Invitarme Y quizás podemos Dar algunas orientaciones Sí En unos momentos En que la población El país Y el mundo Están Estamos con una alarma Colectiva Y entonces yo creo Que siempre es bueno Que las orientaciones La población La lleve Y que las medidas Que son de prevención Pues se lleven a cabo Porque para evitar cosas Lo mejor es prevenir Y entonces ¿Qué es el protocolo que se está usando doctor Para que no entrar El coronavirus Porque ya lo tenemos aquí? Mi amigo Mi amigo Cuando hablamos de pandemia No hay ningún país Que se pueda librar Y es una pandemia Que es mundial ¿Europa lo pudo evitar? No, no Ah Entonces Nosotros estamos en la aldea Lo estamos en la aldea global ¿Cuándo debe usar una mascarilla? Vamos a ver Atención a los conciertos No es necesario No es necesario Que las personas Que no presenten Síntomas respiratorios Usen mascarillas Use una mascarilla Si está tosiendo O estornudando Las personas sanas Pueden usar una mascarilla Solo Si están cuidando A una persona Con sospecha de infección Por coronavirus 2019 O sea que esto no es necesario Las mascarillas Son efectivas Solo cuando se usan En combinación Con la higiene frecuente De manos Si usan una mascarilla Aprenda Cómo usarla Quitársela Y desecharla Adecuadamente Usted se la ha puesto Se la ha quitado Inadecuadamente Usted no ha llevado Ningún control Usando Usted ha puesto La mano a micrófono Usted le ha puesto La mano a la mesa Usted le ha puesto La mano al celular Y vuelve Y coge su mascarilla Usted no está haciendo Absolutamente nada Mi querido amigo Me acaban de dar Una pela aquí En el labio Excelente Muy buena orientación Muy buena orientación Porque así vemos Ciudadanos en las calles Que andan con ella Y hacen lo mismo Miren yo ayer Para hacerle más preciso Oiganme señores Yo ayer Me enfurecí En mi propio centro Yo llego ayer En la tarde Y encuentro A todo el bendito Personal Después que hubo La rueda de prensa En la mañana En la tarde Yo encuentro Todo el personal Las de limpieza Los camilleros Enfermeras Médicos Todo el mundo Con una bendita mascarilla Digo yo ¿Y qué pasó aquí? Llegó uno aquí No para prevenir Señores Pero hay que estar Y oír Todo lo que se está diciendo De cómo prevenir No nos alarmemos Innecesariamente Yo les dije Ustedes vinieron en el avión Que llegó el italiano O ustedes estaban En el hospital Ramón de Lara O en el hotel Donde él estaba hospedado Y compartieron con él Si no pasó Nada de esas cosas Es observar Las medidas Que se están dando ¿Por qué? Porque como bien decía Plinio Hace un momentito El dengue mata Más gente Que lo que ha matado Y que lo que mata El coronavirus La influenza A y B Y la H1N1 Ha matado más personas Tiene una mayor Mortalidad Que lo que tiene El sarampión Que por suerte Está erradicado En este país Tiene mayor Tasa de mortalidad Que lo que tiene El virus ¿Entonces por qué El impacto El miedo El impacto ¿Sabe por qué? Porque primero Es la forma tan rápida Que se ha diseminado El contagio tan rápido Otra de las cosas No hay nada Para tú evitarlo En dado caso Y segundo ¿Qué es lo que se ha visto En la mortalidad? Que la mortalidad Ha sido en extremos De la vida Como pasa con muchas patologías Los envejecientes Y niños muy pequeños ¿Por qué? Porque son los que son Más susceptibles Por su mismo sistema inmune Por su misma vulnerabilidad Los viejos ¿Por qué? Porque también Tienen otras comorbilidades O sea Para que la gente Me entienda La comorbilidad Es que tú tienes Una condición previa O eres diabético O eres hipertenso O tienes un problema renal O tú tienes un problema hepático Que son patologías crónicas Que te agravan O eres falsémico Por ejemplo La embarazada Se encuentra en alto riesgo Sí Porque el mismo estado de embarazo No es que el embarazo Sea una enfermedad Sino es que todo su metabolismo Y todo se altera Durante el embarazo Y es más susceptible Nosotros le tenemos más miedo Cuando una embarazada Nos llega con gripe Y cosas Porque inmediatamente Pensamos En que tiene un H1N1 Y H1N1 Con embarazo Tiene una alta tasa De mortalidad Entonces nosotros Tenemos que estar arriba Influye mucho La mezcla de razas Que nosotros tenemos Para resistencia Ante estos eventos Y también que nosotros Seamos tan resistentes Por ejemplo Un bofe puesto Desde la mañana Hasta en la tarde En la avenida Y después Y no le pasa nada Mira parece jocoso Pero Pero Yo creo que A veces también Las mezclas favorecen Y Nuestro sistema inmune Es un sistema Que ha estado expuesto A muchas cosas Y al tú exponerte Mientras más te expone A un antígeno A un alergeno Pues tú vas creando Más resistencia Y yo creo que también Nosotros no somos Ni caucásicos Ni somos negros Completos Sino que tenemos Una mezcla De negros Blancos Y de todo lo que tú aparezcas Porque somos varios pintos Entonces En estos días Yo estaba viendo Por ejemplo No viene este tema Pero es un caso De enfermedad A propósito De lo que dice De una enfermedad Yo no sé si ustedes Han visto Una niña Con una enfermedad Nueva La enfermedad De sal De sal De sales Que tenemos Una bebé En República Dominicana En cualquier sitio En cualquier sitio Eso avanza rápidamente Y termina con la vida Del niño En la nuestra Parece que Por la mezcla De genes La niña ha sido Más resistente Y la enfermedad Ha progresado Poco en ella No es que no la tenga Es que Ha dado más oportunidades A la niña Pero ¿Cómo se llama esa? La enfermedad de sales Que es por un ácido Que produce el cuerpo Que ella no lo metaboliza Una sustancia Se va acumulando Su propio sistema Inmunológico La mezcla de genes Como decía la mamá En estos días Parece que algún gen africano Que yo tengo por ahí Al mezclarse con Ella está casada Con un argentino Ella es dominicana Pero también El argentino Tiene unos genes Que vienen de Europa Del norte de Europa Que es donde Más está esa enfermedad Y ella con los genes De aquí Pues la niña Tiene la enfermedad Pero no ha progresado Hasta ponerla como otra Entonces Volviendo a estos temas Una cosa Vámonos entonces A lo que nos compete A nosotros Usted tiene la responsabilidad Regional En cuanto a la asistencia En cuanto a la asistencia Estamos preparados Para afrontar Casos Aquí Y si se requiere De tener Ventilación constante O como es que se Se trata Este tipo de cosas Fíjense La política Que está trazada Y es lo que se ha hecho En todos los países Es que se especializan Centros Áreas En centros específicos Donde todos estos pacientes Son llevados Por ejemplo Aquí en nivel de país ¿Cuál fue la política Que se adoptó? Que pacientes Que ya previamente Se tengan el conocimiento Que por ejemplo Llegan Van a llegar A un vuelo Y eso Derivar esos Esos vuelos O esos pacientes O a las Américas O al aeropuerto De Punta Cana Ya ahí Son Inmediatamente Se sigue el protocolo De rigor Que hay Y esos pacientes Si tienen los síntomas Ahí mismo Se embarcan Y se llevan A uno de estos hospitales Generalmente Ustedes han visto Que se están llevando El hospital de las Fuerzas Armadas En Santo Domingo Que es donde está El que entró ahora Que entró asintomático Al país Que no entró Con los síntomas Entonces En Puerto Plata Tenemos el otro centro Tenemos dos centros En Santiago En el Arturo Grullón Y el hospital regional Cabral Ibaez En la capital Tenemos tres centros Y en Higüey El hospital Nuestra Señora de Alta Gracia De Higüey Cuando usted habla De esos centros Lo veo que Como están diseminados En regiones Y en puertos Y donde hay puertos Y aeropuertos Generalmente Doctor Es decir que Y escúseme que Porque creo que Una trae la otra Es decir Que para Nosotros que estamos Cibao Central Con excepción De Santiago No tenemos Usted no tiene Un requerimiento Nosotros tenemos Los protocolos Para la detección Tan pronto Hay la sospecha Se toman las muestras Inmediatamente Por el Ministerio de Salud En estos casos Las direcciones provinciales De salud Y donde se Tratarán esto Y esos casos Entonces Se llevan directamente A los centros Que ya están ubicados Para el manejo De esos pacientes Entiendo Donde se ponen Donde se llevan A la cuarentena Y todas esas cosas Entiendo que hay un protocolo En el manejo De ese paciente Y el transporte De ese paciente Todo un protocolo Ahora doctor ¿Cómo yo puedo cuidar Mi familia? Muy buena pregunta Fíjense que Se ha hecho Mucho hincapié En la higiene Mantener manos limpias Mantener la higiene Constantemente Mantener limpieza De todo lo que es Superficies Principalmente Y son superficies De metal La cerradura De las puertas Cosas que tocamos Muy a menudo El hecho de Usar la mascarilla Tiene hasta Cierto punto Es una barrera Pero ¿Qué pasa? Que si tú no tienes Las medidas higiénicas Concomitantemente Con la mascarilla No hiciste nada Porque Repita eso ¿Cómo usas la mascarilla? Él la tiene en la mano Entonces ¿Qué pasa? La tengo en la mano ¿Qué pasa? La uso ¿Verdad? Sí, te la pones Ajá Ok Le puse la mano Al micrófono Que posiblemente Me la quito Ya no siento Entonces ¿Qué pasa? Que en el momento Que tú la tienes La tienes puesta Tú puedes hacer esto O pasarte la mano O pasarte la mano ¿Qué te cubriste? Porque el virus Te entra por los lagrimales También ¿Por los ojos? Claro Sí, sí, sí Entonces ya Cubriste la boca Cubriste la nariz Pero dejaste una puerta Que fueron los ojos Entonces nosotros Vivimos constantemente Pasándonos la mano Sí Ahora mismo Exactamente Entonces ¿Qué es lo que Debes hacer? Andar O lavarte la mano Con agua y jabón Y usar el alcohol Glicerinado Pero ese Lavarse las manos Decimos manita limpia Ese lavarse las manos También tiene un protocolo También Porque son alrededor De siete pasos Para tú lavarte las manos Yo envío un video ¿Vieron un video? ¿Cómo son? Sí Que primero está Esto Después está El que es así Después está así Después está así ¿Y quién hace eso En la República Dominicana? Los médicos Entonces Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo Vamos a ver Ese es bueno Fíjense Ahí está Ese es el lavado Con agua y jabón Mira Ahí tú te estás Limpiando las uñas También Cuando haces esto Después tú haces esto Y haces Mira ¿Lo ves? Oh Miren ahí Como usted decía Doctor Ahí Exactamente Y eso mismo Lo puedes hacer Con el alcohol Glicerinado Sí Ahora ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que es el alcohol Que si tú tocas Cinco personas Debes volver a hacerte Lavado de manos Con agua y jabón Tú tocas una persona Te habla Te vuelve y lo hace Con glicerinado Una cosa No, en jabón Es restriendo Lo que le dicen Marita Que se acabó Señores Ya la gente Lo acabó Sí, eso es increíble Doctor Pero usted lo puede preparar En su casa Usted busca Usted busca Alcohol isopropílico Y glicerina Y ya lo mezcla Y usted hace la proporción Como usted quiere Ahorita también secuestran El alcohol Y la glicerina Que busque Ese alcohol A 45 grados No, el barrio No, el barrio No, el barrio Volviendo a la parte Hay un alcohol De cacao muy bueno Que está a 70 Que parece bosca Volviendo a la parte Del protocolo Mira Desde principio Se ha dicho Desde principio Se ha dicho Que estamos preparados Ante este eminente Esta pandemia Vimos al señor Al italiano El que está aislado El que está en cuarentena Que no está Canalizado Ni nada Como hemos visto En otros países Y en China propiamente Él está saludando Desde un cuarto Y esto Como que no te da Un nivel de seguridad O de confianza Y tú dices Así es que lo tienen Esa es la manera correcta Que el señor Debe al estar Ese aislamiento ¿Por qué? Porque ese señor Como ustedes lo vieron ayer Tiene la enfermedad leve Ok O sea Tú tienes varios grados Leve Moderada Severa Quienes generalmente Llegan a la severa Que necesitan ventilación Es menos del 1% Que son los pacientes De avanzada edad O que tienen una Enfermedad agregada Y que entonces Esas llegan a tener Un síndrome de dificultad respiratoria En el 2003 Yo no sé si ustedes recuerdan Tú estabas pequeña En el 2003 Quizás tú estabas En pañales todavía Se desató Lo que fue el SARS Que fue El síndrome respiratorio agudo Del adulto Que mató muchísima gente Fue peor que el coronavirus Que tenemos ahora Y es un coronavirus Y luego En el 2005 2008 Vino La gripe asiática Que fue otro coronavirus Pero esos asiáticos Pero Otro coronavirus Pero Una pregunta Porque la cuestión es Pero no vamos No vamos a discriminar Por eso No vamos a discriminar Porque es A todas las personas Que esas enfermedades Que usted ha mencionado Ciertamente Terminaron con la vida De muchísimas personas Ahora bien El coronavirus Se descubrió El 31 de diciembre De diciembre De 2019 Y se expandió rápidamente Es decir Que a la fecha Tiene dos meses Y como uno o dos días Lo que significa Que se está expandiendo De manera rápida Habíamos nosotros tenido Una enfermedad Con un crecimiento Tan alto Es que esa es la característica De este virus Que es altamente contagioso Alta gente contagioso Y por eso Se ha esparcido Tan rápido Fíjate que Aunque China Cerró Toda un Una provincia De Más de No sé cuántos 20 millones De gente Óyeme No hubo manera De poder Disminuir eso Nosotros Acabamos de cerrar Los vuelos Con Italia Con Milán Pero Nos llegó Nos llegó un caso Doctor Que quizá Ni estaba cerca De Milán Con quien lo cogió Por algún otro lado Ya tenemos un caso Importado Ahora lo que tenemos Que esperar Es cuando comiencen Pero hay otro Hay reserva Que posiblemente Es un francés También Hay un francés Pero ayer Hicieron la prueba Hasta donde yo tengo Entendido Y había salido negativa Salió con Influenza Una pregunta Tenemos entonces En todos los centros Del país Mecanismo Para identificar El COVID-19 Mira La identificación Se hace en laboratorio Las pruebas Se toman De hisopado O sea Es muy fino Lo de hisopado Un hisopo Un hisopo A platanarlo Que se le toman La faringe Y en la nariz Y se toma la muestra ¿Qué pasa? Que la característica Del COVID-19 Es que es Tos seca No productiva Diferente de las otras Virosis que nosotros Conocemos ¿Qué es una tos No productiva doctor? Que no tiene catarro Que no tiene No es puta No tiene esputo O amarillento Ni nada de eso Sino una tos Seca irritativa Por la nariz No hay goteo O sea No hay rinorrea No hay moco Por la nariz Que tú me entiendas Sí porque vamos A platanarlo entonces Y los ojos Pero sin lagrimeo Ah puede haber Lagrimeo Dolor de cabeza fuerte Malestar general Dolor muscular O sea Eso sí te puede aparecer Y fiebre alta Y El estado General de la persona También que se vea Abatido Ya cuando tú tienes Problemas De dificultad respiratoria De la conciencia Que comienza a Unnubilarse Que tú no comienzas A pensar bien Ya tú sabes Que tú estás En un caso grave Doctor volviendo Volviendo a la parte Del protocolo Por ejemplo Usted ha dicho Acá Y esa es la línea De que la gente No se alarme De que no estemos A un nivel De preocupación Por todos los datos Que usted nos ha mencionado Acá Sobre el coronavirus Y por ejemplo En los aeropuertos Se dice No pero que no pueden Estar con las mascarillas Quienes están ahí Tratando con extranjeros Con un cúmulo De gente importante Pero entonces Teniendo en cuenta Todo esto Hay personas Como el caso del italiano Que no tenían Ningún síntoma Si no se tuvieran Si se tuvieran En los aeropuertos Y donde hay cúmulo De gente Medidas mucho más rigurosas Pues se evitaría Más el contagio Porque hay personas Que no demuestran O sea su cuerpo O no tienen Una sintomatología Y pasan como si nada Es como lo que estamos aquí Ninguno de nosotros Tiene síntoma de nada Ni siquiera De un catarrito común Pero lo pudiéramos Estar incubando Lo que pasa Que no se ha manifestado La enfermedad Cuando ese señor vino Ni estaba haciendo fiebre Ni tenía atón Ni tenía malestar general Llegó normal A los cuantos días De él estar aquí En el país Comienza a manifestar Los síntomas Cuatro o cinco días Después de haber llegado Es que comienza Con la fiebre El malestar general Y es que acude al médico Y ahí de una vez Se prenden las alarmas Que hay Porque también Déjeme decirle En todas las cadenas Hoteleras Hay un sistema De vigilancia Para detectar Estos casos Imagínense ustedes Que esto explote Y ese señor Estaba en un hotel En estos momentos Todo el que circuló Por ahí Está en observación Ahora mismo En el aeropuerto Toda esa gente Ahora Se pone en investigación Pero cuando tú Entras asintomático Que tú no tienes nada Imagínate Tú no tienes sospecha Porque ¿Qué es lo que te hace? Pero eso es lo que se ha dicho Es que estamos haciendo Una alarma Con el uso De la mascarilla Señores No hay mascarilla En el país La gente la agotó Federico Lo que Perdón Y el virus Tiene un tamaño Grande Fíjense que hay Unas mascarillas Específicas Que dicen La N95 Pero ya se demostró Que las otras mascarillas Esa no es N95 Las otras mascarillas También lo detienen Porque el virus No la atraviesa Porque es un virus Grande Mira Esa no la atraviesa Me imagino Que la situación Que tiene Carolina Es en el centro Por lo grande Que Si tú estás En proceso De incubación Del virus Vamos a escuchar Eso es muy importante No contagias a nadie No En ese momento No En ese momento Tú estás Con la sintoma No lo tienes por dentro Pero todavía Tú no eres No estás infectado Ah eso Es Exacto Gracias Después de una persona Ser infectada Del virus Es así Y sobrepasar La enfermedad Ya esa persona Prácticamente Está inoculada Es resistente Para otras posibles Interacciones No deja inmunidad No deja inmunidad No deja inmunidad Recuérdese que tampoco La influenza De inmunidad Tú te vacunas Este año Contra influenza A y B Pero el año que viene Las vacunas cambian ¿Por qué? Porque la vacuna Cambia dependiendo La cepa Que esté circulando Sí Entonces tú tienes que Volver a revacunarte Cada año Incluso doctor En China Hay pacientes Que se han curado Si la cepa Que están Si por ejemplo La cepa predominante Este año En influenza Por ejemplo Fue la cepa B Todas las vacunas Van a estar encaminadas A protegerse Pero si el año que viene Hay una variante Que la cepa A Se combinó Entonces hay que cambiar Las vacunas de nuevo Es posible que se convierta Que este sea Viable En aquellos casos Normales Como si fuera Una conjuntivitis Donde El que esté infectado Infectó a todo Y cuando pase Cruce Y ya pasó Ya podría Porque la conjuntivitis Y vuelve Sí Eso es lo que pasa Entonces ¿Qué pasa? Y aquí dice En China En China Se han curado Y se han contagiado Y se reinfectan Entonces Ahora mismo Todos los laboratorios Científicos La misma organización De la salud Están apostando A poder desarrollar Una vacuna Pero ¿Cuándo la vamos a tener? En seis meses En nueve meses Como poco En un año Señores Ningún producto biológico Se aprueba Cinco o seis meses Usted tiene que hacer Muchas pruebas Y ver Que si eso No te va a hacer Otro efecto O te va a desencadenar Otro problema Ya China Ha hecho algunas pruebas En Avis Con buenos resultados Pero ahora viene El protocolo Y las pruebas Y tú tienes que pasar Por varios niveles De experimentación Antes de que te aprueben Un producto Doctor Una persona Imagen humana Que sientas que tiene Los síntomas propios Del coronavirus ¿Qué debe de hacer? La gente que nos está viendo ¿A dónde dirigirse? ¿A dónde llamar? Mira Lo primero es Lo primero es Que si tú tienes síntomas Porque Eso es muy específico Una tos Que no te produce Flema Para que la gente entienda Tos seca Tos seca Molestosa Entonces Y estás acompañado De fiebre De malestar general De dolor de cabeza Tú tienes que ir al médico Entonces Si los datos Son coincidentes Con eso Se te van a tomar Las pruebas Inmediatamente Lo que hay que llamar Es a la dirección Provincial de salud Que es la que tiene Los medios De tomar los cultivos El único laboratorio Facultado en el país Para estas pruebas Es el laboratorio nacional Y también de ahí Se mandan pruebas Al CDC de Atlanta ¿Y esa persona Que tiene esos síntomas Se aislaría Hasta que lleguen Los resultados? Se aísla Porque tú tienes Que entrar en cuarentena Más Porque recuerda Una cosa señores No nos podemos llevar 100% De una prueba Diagnóstica Y la clínica No podemos olvidar La clínica Del paciente Una de las grandes cosas Que están pasando Hoy en día Con muchos de nosotros Los profesionales De la salud Que si no tenemos Una sonografía Una radiografía Una cuestión No hacemos diagnóstico Se nos olvidó La clínica La historia clínica Te da Entre el 80 Y el 85% Del diagnóstico Del paciente Solamente Una buena historia clínica Un buen interrogatorio clínico Aunado con los datos clínicos Que presenta un paciente Y eso no debe olvidarse Y a estas nuevas generaciones De profesionales Se los recomiendo No olvidar Que el examen físico Y la historia clínica Es la clave En el 85% Del éxito De un diagnóstico Un mensaje final Federico Para todo el pueblo Franco Macorizano Y más allá Mantenernos Mantenernos en vigilancia Mantenernos oyendo Las instrucciones Y todo lo que son Las recomendaciones De prevención Que no pan del cúnico Como dices ya Que no pan del cúnico O sea Estar atentos Estar alerta Porque en la gran mayoría De la población En el 90% Pasará como una gripe Pura y simple Los que se complicarán Claro que habrán Pacientes que se van A complicar Y que necesitarán Ventilación Pero serán los menos Serán los menos Y que extrememos Nuestras medidas Y que sirvamos De portavoces No nos llevemos mucho De todo lo que está apareciendo En las redes sociales Que si comer ajo Que si esto No vamos a hartar de hojas Y lo que vamos a mandar Con un bajo a ajo En la boca Hay una garga Ahora De agua salada Que yo Que yo le Ah si eso salió también La garga Pero que les recomiendo Recuerden que cuando tenemos Una gripe Que es lo primero Que nos daban las mamás De nosotros Una tizana Una infusión caliente Eso te mantiene Porque que es lo primero Que te dicen Abrígate bien Y no te pongas A tomar cosas frías Eso es verdad Y para la defensa También Y tómate Y tómate Y tómate Sus cítricos Limón Naranja Tiene vitamina C Por paquete La vitamina C Es un antioxidante Te ayuda a combatir Y te refuerza El sistema inmunológico Pero eso está descrito Hace tiempo Bueno Señores Así es Yo hice Media barrica De tizana Yo hice Yo voy a Tomarte la caliente Y puse una manguera Para la cama Bueno señores Doctor Ángel Federico Garabó Director del Servicio Nacional De Salud Provincial Gracias Aquí tenemos Un alarmante Un comunicador Alarmoso No, no Doctor Nos vemos Esa es una cosa Los dominicanos Somos muy efusivos Es abrazándonos Besándonos Hay que aplacar un poquito Eso Es con el todo Con los pies Nos vemos Vámonos Ni aún así Porque ahorita sea así No vamos Nos vemos Nos vemos en un momento No se vayan Hay más contenido Saludos Continuamos acá en de mañana Con más razón Cójalo en el aire Vamos a tratarlo en el aire Pedir elecciones limpias Con más razón Vamos a tratarlo en el aire El tema Para que ustedes vean ¿A qué hablo? Lo único que se está pidiendo Tú tienes datos Tú tienes que darlo Vamos con el tema central Tíralo Tíralo Lo único que se está pidiendo Es de elecciones limpias ¿Por qué? Porque lo que pasó El 16 de febrero Pone en cuestionamiento A todos los que participaron Dentro de la Junta Claro Y no ha habido respuesta todavía De lo mismo Y dígale a este pueblo también El mismo encargado de elecciones Mario Núñez Debió de estar suspendido Y díganle también A este pueblo Díganle a este pueblo Que aquí hay gente Que porque saben Que no van a sacar votos El 16 No van a sacar votos Nada más descabellado No quieren que le cuente votos En las municipales Y eso es el gobierno Eso es el gobierno Que está buscando Eso es falso Eso es falso Permíteme decirte algo Hay gente que no quiere Que le cuenten los votos Mira Hay gente que no quiere Que le cuenten los votos Danilo no quiere Que le cuenten los votos Danilo Pregúntale a la gente De la fuerza del pueblo Que no quieren que le cuenten los votos Escúchame Es muy Muy atrevido De tu parte El tú asegurar Que aquí No queremos Que se le cuente los votos O que hayan partido Eso es un absurdo Claro que sí Eso es un absurdo Porque estamos participando Y hay inversión Con la intención De alcanzar Los puestos Por lo tanto Nadie quiere Que se le vuelva A renegar Su derecho a votar Ahora Claro Eso es absurdo Lo que tú planteas De que haya Como fórmula Por primera vez En la historia política De un país De que hayan políticos Que quieran hacer un desorden Para que no se le cuenten los votos Eso es absurdo No y no solo eso Que el mensaje que él da Es el mensaje que están dando Los peledeístas A través de los peledeístas Ah pero qué fácil De venir a decir ¿Por qué ustedes están diciendo Que es el gobierno ¿Y qué razón tiene el gobierno De suspender unas elecciones Cuando iba a ganar La mayoría de los municipios ¿Quién dice eso? ¿Tú? La GAL lo dijo La GAL lo dijo La GAL lo dijo Vamos al tema central Vamos al tema central Y todavía 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 El 15 está ahí La sociedad La sociedad te está escuchando Yo quisiera que la gente Sea la que tome la palabra Y le diga Si está de acuerdo Con ese planteamiento Es que yo no estoy Para que la gente Estara de acuerdo conmigo No Pero tampoco Tampoco tú puedes Venir a un medio A decir lo que a ti Te venga en gana Como si fuera una verdad Esa es mi opinión ¿Qué hay que decírselo a ustedes? ¿Qué hay que decírselo a ustedes? Culpable de suspender las elecciones Fue el gobierno El pelede de Danilo Bueno Bueno Culpable de suspender las elecciones Ya si sabemos Que muchos no van Para ningún lado De eso Que están garantizados Por lo que vimos Que Jonathan Suárez Lleva Un joven Que no me luce Sea líder Pero tiene mucho cuarto En la mano Yo eso no lo defiendo Para que compra mucho Yo eso ni lo comparto Ni lo defiendo Vamos a ver Vamos a entrar Pero te gusta Te sientes tranquilo Ahora tú puedes decir Que fue la fuerza del pueblo Que le dio esos cuatro a él Dilo ¿Y cómo tú vas a estar Con una barrabasada? Ah Ahora es barrabasada Lo mismo Lo que tú dices No es barrabasada Pero que hay que preguntarle Bien Bien Continuamos acá De mañana Y continuamos con Whatsapp Nos dice Junior Cruz Desde el sector San Martín Dice buenos días Yo le pregunto a Jerjan ¿Qué tiene él que decir De ese video de Jonathan En las redes? Espere ahorita Departiendo dinero Espere ahorita lo que yo voy a decir De Jonathan Dice Junior Esos son delincuentes del PLD Dice Teresa Minaya Nos manda esta postal De buenos días Gracias Teresa El cuarenta y cuatro Cuarenta y siete Nos dice Nos manda la foto A lo que Ramón Flores Eh Denunciaba Y dice lo siguiente Buenos días Ah no no Este es otro Más adelante está Se usa como una finca Sí dice Buenos días Estas son las condiciones De la famosa ruta del cacao Pero ¿Y dónde es eso? Es el camino a las pajas Bueno en un área rural ya Exacto Y eso es campo Sí Si hay una finca para allá adentro La ruta del cacao Entonces también pudieran La Tanto agricultura Como los dueños de la finca Condicionar Eh Continuamos con Carlos Desde acá de San Francisco Contra el virus Brugal Añejo Pero Dios mío Carlos Mari del Orbe Nos manda esta foto De su hija De su nieto Jonathan Ortega Molina Su abuela Maritza Desde Villarribas Felicidades a ese atleta Muchas felicidades A él Dios lo bendiga Jonathan Carolina aprovechar Para saludar A la señora Patria Del sector Hermanas Mirabal Que es un asidua televidente Le encanta el programa Dice que su nieta Que no se despega Del televisor Bueno a nuestra Querida amiga Patria Le mandamos un fuerte abrazo Y saludos Muy bien Muchos saludos Dice Junior Almanza De Los Jardines Me parece que es un tema Para distraer la opinión Pública Ya que el gobierno Y el partido del PLD Necesitan una válvula De escape Con los temas De corrupción Y cacerolazo Vaya a la capital Y denle un abrazo Al italiano Dile un beso El PLD es experto En poner temas Para sacar otro De la palestra La política no puede llegar A tanto Dice Ramón Molina Una pregunta Para mi amigo Francis ¿Cómo piensa La fuerza del pueblo Sacar una regiduría Si los pocos Que apoyan La fuerza del pueblo Están consiguiendo Ellos van a sacar uno Si uno Víctor Rosario Dice lo siguiente Buenos días Pidámosle a Dios Que esa enfermedad No se masifique Ya que no contamos Con las condiciones Suficientes Para enfrentar Ni siquiera Una simple gripe Dice Margarita De Los Rieles Buen día Amigo Sugiero Esas recomendaciones Del doctor Se mantenga Repitiéndolas Porque son Sumamente importantes Dice el 4598 Dice Buen día Yo soy falsémica Y quisiera saber Que medidas Debo de tener Para prevenir El coronavirus Bueno la que tomó La que dice el doctor Y su entorno familiar Tiene también Que adoptar medidas Porque el que sale Entra Tiene contacto En un punto Usted quizá Está en la casa Pero hay uno Que lo lleva Es decir Que esto es un asunto De todos Un compromiso De todos Y quienes tienen Alguna enfermedad Ya previa Tienen mayor Tienen que tener Mayor cuidado Y los familiares Tienen que tenerlo Como tal Wesley nos mandó Este mensaje El dominicano Es muy jocoso Y a todos Le busca el lado Gracioso Haciendo alusión A las diferentes Cosas que hacemos Normalmente A los dominicanos Que si No se preocupe Por el coronavirus Que usted es inmortal Se ha hecho esto Eddie Hill Y acá de Tenares Dice Gracias Llegó el tiempo Para que los dominicanos Nos unamos A una sola voz Pero en vez De solidaridad Honestidad Respeto a las leyes Y al medio ambiente Dominicano Levántate Entonces Entonces Dice El 7573 Y donde está Están los compañeros Del viaje De viajes Del famoso italiano Que lo busquen El ministerio De salud pública Que está en esos Menesteres Tratando de ubicar Y tener a esas personas Descabellado Porque ese vuelo Está todo el mundo Relentrado Claro Claro Y en el hotel Los hospedados Lo que dijo el doctor En el trayecto De viaje No estaba Activo En el italiano Que no lo contagia Estaba dentro Pero si Se estaba Incubando Incubando Vamos a escuchar Una llamada Buenos días Buenos días Buen día Buen día Parece que la llamada Se fue Saludar Carolina A Cristina Una Candidata regidora De La Piña Y también A la madre De Jorge Sierra En el cercado Que gentilmente Nos acogió En su casa Con una tremenda Actividad Ahí que estuvimos Compartiendo Muchísimas gracias A cada uno De ellas Muy bien Ahí está el saludo Entonces en este momento Vamos a tratar El tema acá Con ustedes Una situación A nivel económico Que se viene Vislumbrando Y que es De la inquietud De muchos Dominicanos La posible Alza de la Tasa del dólar El presidente De la federación De comerciantes Advierte Tasa del dólar Podría alcanzar El 55 por 1 Y es que el presidente De la federación Dominicana De comerciantes Advirtió Que si el banco Central No interviene Cuanto antes El mercado De divisa La tasa Del dólar Podría alcanzar El 55 por 1 Se acude a los bancos Y desde entonces Se encaramó En 47 Y de ahí Del 47 No ha bajado Del 53 Y tenemos Siete años Con un grupo De empresarios Que vive De los negocios Internacionales Y a ellos Les conviene Tener una tasa Y como lo han llevado Lo han encajado A cómo estamos pagando Es lo que tenemos que ver Nosotros hace tiempo Estamos pagando Más del 55 O al 60% Los productos Que consumimos Porque ese comercio Tiene que tener Una especie De rejuego Ahora Gracias a Dios Hay una Parte de una reserva Y incide en esto Más fuertemente La situación De pandemia Que vive Hoy día Con el corona 19 Y eso es lo que yo Decía en días pasados Aquí mismo Que hay Unos efectos Colaterales Que el país Dios nos Nos libre Y nos coja Confesado Como dicen Gente Y que no Se convierta Esto En un Problema Mayúsculo Que la economía Se resienta Porque fíjate De donde Provienen Los dólares Que tiene El país A mano Aparte De la remesa Que mandan Los dominicanos Ausentes Está también La del comercio Del turismo Que precisamente Paga en dólares O vienen De los distintos Puntos Pero si Empezamos a tener Referencia De que El primer Caso De coronavirus Fue En hoteles En un hotel Lo más probable Que nosotros Tengamos Entonces Una baja En algún momento Y es por ello Que el comerciante Está pidiendo Que el banco De la reserva De dólares Lo inyecte Al mercado Para Equilibrar El consumo Pero sobre todo La demanda Y la compra Internacional Que es la que va A generar Ya para julio Agosto De este año Ya habrá Un cambio Del gobierno Pero ¿Cómo se va A abordar El tema Cuando el gobierno Viene Dejando una economía Basada en préstamos Y deudas Basada en préstamos Mira El alza ¿Cómo lo vamos A afrontar? Son tres puntos Que yo puedo Coronavirus La baja Del turismo En lo que es La tasa Del dólar Que se mide Por la disponibilidad De dólares Que tenga Un país Para enfrentar Sus demandas Para comprar Bienes y servicios Sus necesidades Cada nación Tiene focos Productivos Que generan Divisas Y nosotros Tenemos aquí El turismo Y tenemos La remesa Y la minería Como principales Focos De adquirir Dólares Divisas Extranjeras Y siempre He dicho aquí Que gracias A las remesas De los dominicanos Es que esta economía Todavía Todavía Puede ser Catalogada De una economía En la parte Macroeconómica Algo estable Ahora bien ¿Qué nosotros Tenemos? La realidad Que nosotros Tenemos Hipólito Con el caso De Baninter Deja una deuda Con el Banco Central De 55 mil Millones de pesos Leónel Fernández Leónel Fernández La deja En 250 mil Millones de pesos A Danilo Y Danilo La tiene En 584 mil Millones de pesos Con el Banco Central Pero también Tiene una deuda Con los fondos De pensiones Cercano a los 600 mil Millones de pesos Pero también De cada Peso Que aquí Se les trae De los impuestos A todos los dominicanos 52 centavos De peso De eso Es para pagar deuda 100 pesos Recaudados 52 pesos Para pagar Intereses Y deuda Entonces Nosotros tenemos La mitad De las recaudaciones El 52% De las recaudaciones Para deuda Pero tenemos Un tercio Del presupuesto General Que es para deudas Y tenemos también Un déficit fiscal Que trae como consecuencia Aumento de la divisa Eso es Algo insostenible Vamos a tomar Eso es un Es un modelo económico Insostenible Ya colapsado Y Seguimos siendo irresponsables Como siempre he dicho Con los dominicanos Ausentes Vamos a tomar Porque no le damos Las condiciones Que ellos se merecen Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Buen día Bien Tremendo programa De ustedes Porque pasan Todo lo que Pueda estar pasando En el mundo Pero yo quiero Que Francis Haga el favor Y cuando pasan La callecita Que se ve mal En el campo Nosotros Íbamos aquí A la brugada Que pasen Por la 14 de julio Que si esa calle La pusiéramos A nosotros Nos queda un paso No tenemos que pasar Por la Antonio Guzmán Fernández La que sale A las cejas Una de las primeras Que le caigan encima Saquen esa calle La 14 de julio A las cejas Sí Muy bien Gracias Esa calle Esfuerzo Ciertamente Hay que decirlo Y la dejó Más o menos A punto De que se pueda Realizar ya Definitivamente El desarrollo De esa zona Hacia El paso Como dice Él A la ceja Pero debemos Ser un poco Cuidadosos Porque por el momento La organización No cuenta Con la infraestructura Vial Si eso se produce Tendríamos Un trasiego De vehículos No del lugar No de la organización Sino para Cruzar Hacia el otro Extremo Y eso Hay que hacerlo Bajo estudio Porque hasta Donde nos conviene Salir a la ceja Por el momento A la comunidad Pero No hay forma De que usted No deje Ese pedacito Cruce la otra calle Y ya sale Yo a cada momento Voy al pozo Y por ahí Es que yo me voy Mira Volviendo al tema Acá Es muy preocupante La situación Que nosotros tenemos El alza sistemática Que ha venido teniendo El dólar En los últimos meses El costo de vida Sí Ahí voy también Y esta escasez Que también es lo que propicia Que esté aumentando Y lo que se estima Y lo que se estila Y la tendencia Que tiene Al alza Debe de estar Preocupándonos A cada uno de nosotros En un país Donde tú Sí En un país Donde tú tienes Calladito ahí Ya está igual En un país Donde tú tienes Se ha mantenido 7 años igualito ¿Cuánto tú tienes Pagando al 47? Y al 50 ¿Cuánto tiempo? Mira Nosotros tenemos Una situación De alza constante De los medicamentos De los alimentos Los salarios Están Básicamente Igual O sea Tú tienes Un nivel De inflación No podemos decir Que igual Básicamente No deje igual Porque la diferencia No es tanto Para el costo De vida Que se supone Según el Banco Central La canasta El primer quintil Que es la más económica Y lo que gana Un ciudadano No va de acorde A los sueldos Que tiene La gente Que elabora Esto te hace Que tú tenga Gente Que tenga Que vivir Estreñida Que no tenga La capacidad Económica Para tener Un estilo De vida decente Cuando el quintil El más económico Es de 25 mil pesos Más o menos Que anda Y uno de los sueldos Mínimos Son 12 mil pesos Entonces Ahí Se te presenta Que ciertamente Hay un problema Entonces El alza sistemática Del dólar Un costo De vida Elevadísimo En comparación Con lo que se produce O lo que ingresa A tu hogar Esta situación De gobierno Un país Endeudado Hasta la cabecilla Un cambio De gobierno Que se avecina Aunque algunos No quieran admitir Que es para afuera Que van Y que el PLD Va a salir Del poder Es muy Muy preocupante Las informaciones Y la realidad Que aunque lo sabemos Cuando entre Otro gobierno Es que vamos a saber Como está La República Dominicana Y la posible Inestabilidad Porque eso es Una bomba De tiempo Y es Un huevo Podrido Que le van a dejar Al gobierno Que venga Y ustedes Lo van a ver Sin ser fatalistas Tenemos una llamadita Y si desea Toma Buenos días Buenos días Gracias Buen día A su orden Lourdes Buenos días Bendición Para mí Bendición Andrés Buen día Aunque sea Fuera de tema Porque no me pasaban La llamada Yo quiero regresar A lo que dice Yang Yang Que hay Partidos Que no quiere Que le cuenten Los votos Yang Yang Bueno Quiere que le diga A un partido Que no quiere Que le cuenten Los votos Para decirle Que no quiere Que le cuenten Los votos No va A la elección No va A la elección No, claro que no Eso es lo que Te estoy diciendo Claro que no Y entonces ¿Cómo justifican Lo que le entran? Los votos No va a ir A elecciones Para hacer un rebote ¿Quiere que le mencione Un partido Que no quiere Que le cuenten Los votos? Yo te lo voy a decir Tú vas a decir La fuerza Claro que sí La fuerza nacional No quiere Que le cuenten Los votos No quiere Que le cuenten Los votos No va a ser Un desorden Si no quiere Que le cuenten Los votos Porque es un partido De gente noble Ah, de gente noble Claro que sí Somos gente noble Tú lo dudas Yo puedo hablar Por Francis Puedo hablar Por usted Por Irka Que son de ese partido No, no, no Es que tiene Que bajar La posición No, no Que esa es mi posición Bueno, pero si tú Estás mal Vamos a escuchar Que termine la llamada O la hace drama Continúe Por favor Hay dos clases Que no quieren saber De los castillos Que son los narcotraficantes Y los perredeitas Empedernidos Así que ahí tú Perteneces a uno De esos dos bandos Dímelo No, a ninguno de los dos Lo que pasa es Que yo conozco la historia No, no Tú no la conoces Y yo vi En todo lo que yo podía estudiar De la historia He visto Que Vincho Castillo Aparece siempre Al lado de los opresores Fue diputado Fue diputado De Trujillo ¿Eh? Dos meses duró Fue diputado de Trujillo Y siempre tuvo al lado De Balaguer Siempre tuvo al lado De Balaguer Uno de los hombres Más sanguinarios De toda la historia De la República Dominicana No, eso es falso Balaguer no fue eso Tú coge tu libro De uno equivocado Porque Balaguer Fue declarado Por el propio Peña Gómez El padre de la democracia Buen día Entonces, ¿cómo se puede hablar de él? Buen día Gracias a Balaguer Gracias a Balaguer Bueno, ¿quién fue que lo dijo? Fue Peña Gómez Buen día Bueno, ajá Pregúntale a mí, a ver Y hablar con Martín Buen día Es que no hay pasiones El pasionado soy yo No hay Y que defendiendo a Vincho Por Dios Pero claro que sí Con honra Sí, buen día Buen día Hay gente que debiera enjaguar Se habla de Vincho Buen día Le escuchamos Eso es lo que ustedes Se han creído Eso es lo que tú Debes de hacer primero Le escuchamos Le escuchamos Buenos días Bueno, en este momento Al amigo, por favor Vuelve y llámenos Y disculpen A Yerjan y a Francis Vamos en este momento A conectar Que uno no lo puede dejar Con Robinson Ah, pero van a seguir ¿Qué argumento tiene? Con Robinson Polanco Desde la región Por favor Pero Dios mío Desde la regional de educación Buenos días, Robinson Buenos días, Robinson Te escuchamos Buenos días, Robinson Buenos días Sí, buenos días Nos encontramos en este momento En el despacho De la directora regional de educación María Santos Vamos a hablar con Mariel Sobre el coronavirus Mariel, buenos días Buenos días a todos los amigos Televidente Como siempre un placer Compartir las informaciones Con todos ustedes Mariel Gracias Mariel 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 y Juana Bello es la madre de Jorge Sierra a ella le enviamos saludos porque siempre están viendo el programa siempre te ven alguno de ellos te quieren dar dos o tres cocotazos yo soy de allá yo soy de cercado ellos saben donde yo vivo, porque no van son amigos míos toditos tu comentario en relación a la alza bueno, con relación a todo esto yo considero que con relación a la situación ustedes hablaban del gobierno de Danilo Medina luego van ustedes a saber lo que es pasar de un gobierno estable de un gobierno estable bueno, pero ustedes se expresaron lo ven ahí, ustedes se expresaron y yo me quedé calladito mientras tú hablabas full yo me quedé callado ahora que yo tengo una oposición pero es que tú vienes con una cosa tan azurda es que ese es mi punto de vista una cosa tan azurda que simplemente por ejemplo, yo estoy más estable que nunca yo estoy más estable que nunca es decir que solamente San Danilo puede dar estabilidad solamente oiga lo que dice Wanner que solamente San Danilo puede dar estabilidad económica eso fue lo que tú dijiste eso no es lo que yo he dicho yo estoy hablando de que el país tiene ocho años estable ¿a qué costo? incluso incluso no ocho porque también hay que decirlo Leónel le dio mucha estabilidad a nuestro país ahora que ustedes lo quieran ver de manera diferente eso es fácil lo que ustedes tienen que comenzar es a investigar y comiencen a comparar los rankings mundiales vayan o sea, comiencen a comparar los rankings mundiales ¿en qué sentido? en todos los sentidos en todos los sentidos si tú no vas a estudiar por ejemplo los rankings mundiales no vas a poder entender cómo está la economía yo no lo entiendo por relación a la de los otros yo no lo entiendo por ejemplo si tú no estudias por ejemplo esta bonanza económica de aquí yo no la entiendo explícamela pero tú tuviste Fulvio tú tuviste tu tiempo para tú expresar tus puntos de vista ahora yo te voy a dar hecho de expresar el mío que mi punto de vista no vaya consono con el tuyo pero respétalo pero yo lo que quiero que tú me lo expliques para yo entenderla explícame esta bonanza económica yo no la entiendo explícame yo estoy hablando de estabilidad económica y estamos hablando de que la República Dominicana no que lo digan a Nilo es que eso no da Nilo que lo dijo lo dijo el Fondo Monetario que la República Dominicana ha estado en contacto de crecimiento y ¿quién lo dijo después? lo dijo el Conep lo dijo el Conep la empresa privada pregunta a Telenor por ejemplo búscame una sola empresa en la República Dominicana en los últimos 8 años que haya estado despidiendo gente ¿a qué no la encuentran? señores aquí no han quebrado ninguna empresa pero buscan ve a la calle aquí la mayoría de la gente aquí la tasa del dólar no crece aquí hay empleo para todos aquí no se coge prestado pero es lo que yo no entiendo si es tan buena la economía ¿por qué se coge tanto prestado? si tú eres rico ¿para qué coge prestado? si tú tienes una economía tan instable hay matapones hay matapones en la República Dominicana ¿por qué? porque hay más vehículos ¿y cómo se quieren los vehículos? es con cuánto que se quiere con esta habilidad buenos días eso es una burbuja buenos días puede ser una burbuja buenos días buen día es un programa muy bonito pero me da pena y yo quiero quitarlo porque es que donde no hay donde mando está la cosa más por favor dejen ese chisme ese problema ahí llamó la señora Luz de Sánchez una mujer que me merece quitarme el sombrero como dicen esa señora me dio a mí una beca cuando ella era secretario de Dito Conja y aquí las cosas están quedando muy feas ¿cómo están ustedes ahí con ese chileguero del chisme? muchísimas gracias ustedes son personas educadas vamos a no maltratarnos entre la gente por favor muchísimas gracias mi dama sí, gracias gracias no, no, no no estamos maltratándose nosotros estamos debatiendo ideas debatiendo ideas y por eso yo decía cuando yo por ejemplo hablo del caso de Vincio Castillo yo no hablo de él como persona yo hablo de él como político y si usted lo busca en la historia dominicana lo va a encontrar al lado de Trujillo lo va a encontrar al lado de Trujillo y entonces somos bravos contra Trujillo pero contra sus secuaces no y si usted busca la historia va a encontrar también a Vincio Castillo al lado de Balaguer uno de los sanguinarios más grandes que ha pasado por la República Dominicana y dice dice Francis el padre de la democracia coño pero por Dios tenemos una llamadita pregúntale a Minabel pregúntale a Narcisazo pregúntale a Orlando Martínez pregúntale a toda esa gente buena que mataron en los 12 años de Balaguer tenemos una llamadita buenos días buen día buen día bueno muchísimas vamos con el whatsapp tenemos la llamadita buen día buenos días buenos días buenos días buen día baja el volumen baja el volumen de su este programa ya está en un en un sistema que lo que hay que hacer como los gallos es darle a cada uno una escuela para que se la pongan y se leen muchísimas gracias pongan control en esto pongan control en esto pero los Jér Jan Francis y Fulvio cada vez que escuchamos una opinión diferente pero una economía que está tan buena tan bollante tan abundante una economía que está tan elegante porque todos los días tiene que estar cogiendo prestado hasta para construir un sanitario eso no se entiende son temas muy delicados bueno pero tú sostén tu punto de vista y déjame sostener el mío sí pero eso no quita que se pueda rebatir bueno pero no es que no estamos diciendo eso pero lo que si ustedes tuvieron su tiempo del programa para ustedes expresar sus ideas y a mí me toca mi tiempo para expresar mis ideas pero déjenme expresarlas por lo menos lo huevo a siete lo huevo a siete yo veo con algo diferente entonces de una vez se irrita una economía de chiriperos de cada diez dominicanos seis son chiriperos de los que trabajan son chiriperos seis aquí no hay parqueo en San Francisco y de cada ocho de cada diez ocho dominicanos que trabajan no le da para comer no le da para comer ni siquiera para comer una deuda vayan vayan una deuda apuesta que ustedes los dos andan en vehículo y una deuda y una deuda y una deuda que no hay quien quien pueda con ella y ya el dólar casi a cincuenta y cinco tú tienes vehículo yo tengo vehículo tú tienes vehículo vamos a whatsapp vamos a whatsapp este es el país de las maravillas el 12 a 25 dice vamos a whatsapp amigos televidentes vamos a ver que nos dice la gente el 12 a 25 dice están está asfaltado hasta la escuela y la estancia infantil después ahí hay solo monte esta no es la calle principal de Vistal Valle por favor vamos un poquito vamos a ver vamos a ver que dice Tony Reyes dice Yeryan la pastilla debajo de la lengua si no hay agua dice Luis Montero buenos días un niño malcriado convierte un programa prestigioso en un circo bueno esa es la democracia esa es la democracia 793 buenos días Yeryan con la suspensión del proceso de los comicios habría que hablar del antes y después del 16 de febrero por el giro que se observa en el comportamiento del elector ahí tiene toda la razón nosotros vamos a cenarse a uno u otro Padre 793 dice 4072 buenos días a Francis que le enseñara la foto del 14 de junio ya nos llamaron para eso un discurso que tiró Vincio Castillo en contra de los expedicionarios del 14 de junio eso no lo quieren decir María Durán desde Queens New York dice buenos días a todos ustedes buenos días María desde Queens está frío por allá dice Ramón aquí nos vamos a ver qué nos dice nos manda este link escríbenos Ramón desde Pimentel Francis Polanco nos manda esta foto de buenos días gracias Francis y Belice Pantaleón dice buenos días mi gente bella Gerjan le va a dar uno solo Mercedita Berner dice buenos días Fulvio deja hablar a Gerjan él tiene derecho a expresarse bueno o malo déjenlo expresarse como quieres para afuera exacto verdad como dejen expresarse como quieran para afuera dice ella Juan Isidro dice hola buenos días porque tanto ataque a la fuerza del pueblo hay muchas personas que en el poder que el poder los hace que pierdan el conocimiento uno de ellos es ya Chayán el 15 de marzo el 15 de marzo tendrá sorpresas Gerjan es un joven inteligente pero tiene un problema de las personas que oye pero no escucha eso es falso Gerjan pero el 2012 el dólar estaba al 37 por 1 y hoy está al 54 dice Carmen María dice ahí dice uno manda un link dice señora dice la verdad de Vincho en su cara y otros más ciudadanas como esta señora necesitamos más dice Carmen vamos a recibir esta llamadita pero como así que es lo que dice de Vincho tenemos una llamada o es un vídeo un link vamos a ver buenos días aló buen día le escuchamos aló buenos días buen día buen día pero yo creo que esa señorita tan hermosa que está con ustedes nunca ha cargado un tanque de galombra por 3 o 4 días el cuco otra vez el cuco otra vez el cuco otra vez el cuco otra vez el que está sacando de contexto tú sabes por qué porque esa vez había una crisis internacional no solamente nacional lo bonito es para afuera que van 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 vamos a continuar quedamos con Juan Isidro dice Ondena de la Cruz Ondina dice buenos días Dios mío Fulvio deja que Gerjan se exprese porque tú y Francia hablan es para afuera que van y no dejan que lo demás se expresen cuando a ustedes no les conviene el tema y me disculpan ese debate así se ve muy feo si un tema a usted no le gusta escuche callado que lo demás te escucha claro en este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña y la presentación de su tema que nos tiene muchas gracias Carolina vuelvo al tema de la Junta Central Electoral estamos nosotros a 13 días de unas elecciones unas elecciones que tocaban el 16 de febrero que fueron boicoteadas por el Estado unas elecciones que no se le permitió al pueblo a ir a ejercer su derecho al voto se le truncó su derecho constitucional unas elecciones que en la plaza de la bandera los jóvenes de este país se empoderaron y le pidieron a la dirección de la Junta explicación de lo que ahí pasó le pidieron al gobierno al Estado a Danilo Medina explicación de lo que ahí pasó porque no es verdad que el presidente Danilo Medina no sabe lo que ahí pasó ese lo sabe que no venga ahora a hacerse el gatito muerto ese lo sabe lo que pasó ahí y no le ha dicho a este pueblo lo que pasó y a 13 días de las elecciones ahí está Mario Núñez el que es director de elecciones de la Junta Central Electoral el que participó como director de elecciones en las elecciones del 16 de febrero ahí sigue va a ser el mismo para las elecciones ahora del 15 de marzo Miguel Ángel García encargado de informática ese fue el que suspendieron pero aún las autoridades no han dicho qué pasó ahí y ahí viene el entredicho de la credibilidad de esa Junta ok no podemos quitarlo pero vamos a la credibilidad de esa Junta porque la Junta se resiste y incidenta la creación de una comisión independiente porque la Junta se pone se opone a la creación de una comisión independiente porque lo incidenta tanto qué persigue qué pretende hacer con las elecciones del 15 de marzo han de saber tanto el Estado el gobierno y los miembros de la Junta Central Electoral que este pueblo no va a tolerar otro atropello como el 16 de febrero otro atropello como el 16 de febrero no lo va a tolerar y cualquier cosa que pase ellos serán los responsables y este caso de estar incidentando constantemente para que no se haga la comisión independiente que esté ahí presente vigilante dándole sostenimiento a esa poca credibilidad que ellos tienen eso deja mucho que decir y pone mucho en juego también porque aquí está en juego la democracia de este país las elecciones del 15 de marzo es una oportunidad que el pueblo le está dando a este gobierno y le está dando a este poco de estabilidad democrática que todavía por educación del pueblo y le agradezco también al pueblo que se ha mantenido con tanta educación y con tanta altura ante tanto atropello y este 15 de marzo es una oportunidad una y las oportunidades son calvas y hay que saberla aprovechar que no vengan a estar inventando con estas elecciones del 15 de marzo que no vengan a estar inventando y si observamos en ese video que anda corriendo las redes y yo quiero producción me lo ponga todas las artimañas que están buscando para que eso no suceda ¿le puede dar audio? lo que ha dicho eso es una discusión de mucha que se ha dado en la junta central electoral lo único que se está pidiendo es que las elecciones sean limpias lo único que estamos pidiendo es que sean diáfanas lo único que estamos pidiendo es que se respete el derecho del pueblo a votar y que esos votos se cuenten ahora quieren meternos los escáner por boca y nariz lo mismo que se usaron en el 16 que no se sabe nadie de lo que sacó que Feli Bautista sacó en San Juan más que la población de San Juan que el cañero sacó más en Santo Domingo Este más que la capital completa eso mismo es escáner entonces tenemos que estar claro en las reglas de juego tenemos que estar claro en todo el procedimiento que se lleve a cabo en la junta central electoral porque no hay credibilidad ellos mismos la echaron a perder ellos mismos la echaron al pozo al fondo y ahora en esta oportunidad que se nos da para marzo que el pueblo nos está dando a nosotros para marzo debe de ser aprovechada de una manera legítima de una manera limpia y darle respuesta total a cada voto la mayoría de esos jóvenes van a ir a votar con suéter negro el día del 15 de marzo van a ir a votar con suéter negro y van a estar vigilantes ahí porque a ellos se les ha atropellado y lo único que nosotros queremos lo único que estamos persiguiendo que ese organismo de la OEA que puede responder a todos los intereses de las potencias como siempre lo ha hecho que pueda hacer esto esto no legitima que lo que ellos hagan es así 100% ahí deben de participar los principales partidos y nosotros estamos pidiendo miembros connotados de la sociedad que participe y la junta está torpedeando está incidentando esa comisión independiente que se necesita ahí adentro quiero hacer un apunte y breve en tu espacio realmente me parece muy muy descabellada descabellado el discurso de quienes dicen en este país que es un interés de boicotear las elecciones de que aquí hay gente que no se quiere que no quiere que se realicen las elecciones pero en que cabeza cabe cuando nosotros tenemos un panorama político desde el 6 de octubre todo lo que ha venido aconteciendo en la república dominicana y el donde se le pone el punto a la las elecciones del 16 de febrero por dios pero esto es alarmante y es natural y poco me lo encuentro la manera en que está el país en que está la manifestación de la gente como están los partidos políticos o sea es algo muy grave lo que ha acontecido para decirles que al que está en reclamo el que está dudoso que quieran decir entonces ahora que es que no quieren elecciones o sea es una reacción que sumisa la encuentro yo bueno por eso tienen el rechazo total del pueblo no pueden salir a ningún sitio tienen rechazo donde quiera salen porque el pueblo sabe el pueblo es inteligente y lo único lo único que el pueblo quiere que lo dejen votar y que esos votos uno por uno sean contados se le tire foto ahí a esas actas que ahí se hagan y que cada quien pueda saber lo que ahí se ejerció y que no vengan a nosotros a meternos esa contadera de votos con una pantalla allá arriba en la en la 27 en la junta y que en un segundo ya se diga ah que ya esto pasó tiene que ser paso a paso vigilado porque no hay confianza muchísimas gracias fulvio ureña vamos a leer algunos de los whatsapp por acá de los amigos jose garcía dice saludos equipo yer yang solo hay estabilidad económica para un grupo que cobra altos salarios sin trabajar dice jose moisés polanco de la javiela dice y yer yang determina cuando una persona está bien que ya determina que una persona está bien porque tenga un carro y pone varios puntos supensivos aquí hay mucha gente que se lo está llevando quien lo trajo bueno porque no se metan el 66 92 dice buenos días ayer yang lo dice él no es pobre tenemos una economía que los que son como él se les nota la felicidad ah si pero no cobro ni un chel en el gobierno ya buenas ideas dice él y que buenas ideas para seguir avanzando con gonzalo me recuerdo eso el 75 85 dice buenos días mi disculpa pero el que defiende a los binchos está más que loco dice juan isidro dice en el 2012 una libra de arroz de ajo costaba 35 pesos hoy el precio es de 300 pesos ajo josé ramón peral una libra de cebolla costaba 5 y hoy cuesta 50 y cuánto costaba la gasolina y cuánto costaba el arroz y el pollo junior cruz dice es para afuera que van y el yan quiero verte después de las elecciones del 15 en el programa porque recuerda que el PLD aquí nunca ha ganado y menos ahora será más grande la pela que le vamos a dar yo no he dicho que van a ganar en San Francisco cerramos con ok cerramos con Francisco García que dice los castillos es lo peor que ha tenido la política dominicana este es de Trujillo mamando la teta del gobierno dice Francisco ya lo sabe en este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Gerjan Lantigua adelante bien gracias Carolina Fulvio a todo el equipo con relación a todo lo que se ha venido comentando durante el programa discurso del presidente no traje los datos para hacer las comparaciones de manera que se lo prometo para esta semana ahora bien si quiero hablar de todo esto colócame ahí el link que te mandé Israel por favor para que la gente no se llame a engaño y para que usted mismo lo que yo diga aquí lo que diga Fulvio lo que diga Carolina no lo crea investigue lo compárelo y ya con el acceso que tenemos a la información que todo el mundo tiene un teléfono inteligente mira lo que dice ahí el diario libre y búsquelo en todo lo periódico de la República Dominicana si usted sabe leer lea arriba muchachos vamos a dejarlo en el titular dice ahí junta central electoral y partidos ojo partidos acuerdan palabra acuerdan de acuerdo convención ¿verdad? uso de escáner para las elecciones municipales yo no escuché que el PRM puso oposición a eso yo no escuché que nadie puso oposición a eso en la selección de los escáneres no momentito momentito atención producción yo calladito aguanté los 10 minutos de Fulvio yo quisiera que él calladito aguante los 10 minutos selección de los escáneres lo ven ahí lo ven entra para acá lo ven ahí enfócalo yo calladito 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 aguanté sus 10 minutos sus 10 minutos lo aguanté calladito y me está me está narquizando mi tema ya usted habló sus 10 minutos déjeme ver ahora mis 10 minutos que esa es la democracia lo ven ahí fueron los partidos los que acordaron pero vamos a remontarnos al 16 de febrero ¿quién fue el único partido que dijo que se siguieran las elecciones donde no había voto automatizado el único el PLD ¿y por qué el PRM si se supuestamente estaba ganado no continuó en 140 municipios oigan esto muchachos oigan esto 140 municipios de 158 eran con el voto manual ¿por qué el PRM y la fuerza del pueblo los partidos opositores no dijeron sí vamos a terminar ahí porque no le convenía ellos lo saben ellos lo saben y miren que le funcionó muy bien la estrategia porque realmente el partido que tiene el gobierno ha recibido un duro golpe y se ha interpretado como que fueron ellos ¿verdad? que provocaron esto ahora yo reitero y no es descabellado no es descabellado mi punto de vista no es descabellado que aquí hay gente que no quiere que le cuente los votos ¿saben por qué? porque no van a sacar nada nada uno que otro regidor así salteado van a sacar no quiere que le cuente los votos ¿saben por qué? porque eso le afecta para mayo porque cuando el pueblo vea cuando el pueblo vea que realmente no tienen que no tienen incidencia ya para mayo eso le va a impactar de manera negativa y por eso que están anarquizando tratando de crear un clima de inestabilidad en la República Dominicana póngale nombre al que usted quiera a eso usted le pone nombre a eso y saque usted sus propias conclusiones con relación a lo que al video que he estado circulando en las redes sociales de nuestros compañeros de canal Jonathan Suárez que vemos ahí que hizo y tengo que comentarlo necesariamente muchachos lo tiene en el video de Jonathan Suárez donde él hace muestra un dinero ahí de eso lo primero que yo te voy a aclararle algo a la gente todos los partidos oiga bien que yo le estoy diciendo señores por eso hay que estar metido en la política para usted saber todos los políticos andan con dinero el día de dos días antes dos días antes de las elecciones los dirigentes políticos andan con millones de pesos en los vehículos millones así en denominaciones de 100, 50 y 200 y 500 porque todos los cambian y de 2000 pero es muy difícil porque ellos los cambian ¿saben por qué? porque a cada colegio electoral hay que llevarle dinero primero para la logística porque hay que comprar comida hay que comprar los concheros hay que pagar a los vehículos a todo el mundo y todo el mundo sabe si usted se quiere llamar a engaño engáñese usted usted sabe que aquí todavía existe y ojalá eso cambie a futuro el menudeo de la gente que dice bueno yo voto si me dan algo y todos los partidos lo hacen todos esto es una metida de pata histórica de Jonathan Suárez mi amigo pero es una metida de pata histórica porque incluso hay otro video donde se le escucha a él decir como no te atrevas a ser contrario del PLD eso lo dijo él y querido amigo con todo el cariño que te tengo si yo fuera el senador Amilcar Romero que ya lo están vinculando si tú te fijas ya en el video examínalo o sea él no está ni siquiera contando el dinero él está él está mirándolo pero no mirándolo sino es muy encantado mirándolo o sea como pasándole la mano se ha se ha se ha vinculado se ha vinculado este dinero al senador Amilcar Romero pero señores pero la lógica llama verdad vamos a la lógica Amilcar Romero no estaba compitiendo ahora que no estaba compitiendo pero eso no como lo vinculan a él con Amilcar Romero eso no quiere decir que no esté administrando pero oye pero es una actitud si se quiere sucia tú vincular a una gente que ni siquiera es candidato y se va a quedar fuera pero Julio pero déjame déjame agotar mi tiempo sin anarquizarme por favor si se puede en este programa que uno termina una idea ¿cómo pueden ustedes vincular a una gente que ciertamente ha llegado a Amilcar Romero y querer ensuciar la imagen es una actitud sucia y una campaña muy asquerosa ahora Jonathan metiste la pata hasta el copete como se dice en el campo ¿y en qué le estaba pensando? una metida de pata olímpica borracho yo fuera el senador yo fuera el senador Amilcar Romero y te alejo de mí te saco del grupo por haber metido la pata de esa manera porque ¿de dónde es ese dinero? ¿qué se estaba haciendo con ese dinero? puede ser que ese fuera el dinero por ejemplo de la provincia que se fuera a repartir en todos los colegios electorales Fulvio él lo sabe que el PRM también lleva dinero a los colegios electorales porque es con dinero que todo se mueve hay que comprar comida hay que mover todo oficialmente a cada colegio se le da 10 mil pesos eso viene directamente de los fondos de la junta central electoral ¿cuántos colegios hay en San Francisco? hay 258 colegios ¿lo ven ahí? por los 10 mil pesos son 2 millones 580 mil pesos ¿lo ven ahí? ustedes no nos llamemos engaños señores claro es una metida de pata histórica de estos muchachos de eso que él habla cuando él habla cuando él habla no es de eso que él habla él habla de recursos para usarse en otra cosa no, él no hace referencia a eso sí él dice no te atrevas a hacer contraron el PRM él está latiando con un dinero que primero no se sabe qué cantidad es él lo dice ¿verdad? él lo dice y oye lo que dice Fulvio que se maneja más o menos por colegio electoral en sentido general en San Francisco unos 2 millones y pico de pesos entonces lo primero es criticar repudiar esa actitud de Jonathan eso no es lo que hacen los políticos esa no es la actitud de un político y menos tú que eres un joven acabas de cometer una metida de pata olímpica y deberían sancionarte del partido y deberían dejarte fuera te quiero mucho pero tengo que decir la verdad lo que llega llega por la parte institucional y se administra por la parte institucional eso que le llegó a Jonathan no es por la parte institucional se monta en un vehículo el dinero y se va a repartir sí, pero a Jonathan no se le va a entregar eso no, porque él es que se ve que ese dinero no es el que lo está manejando él se ve que anda acompañando a alguien que es el que va a repartir el dinero ahora bien con todo esto quiero, verdad referirme a ya en la parte última lo que tiene que ver con él el interés señores oigan esto el interés de mucha gente de que no se cuenten los votos ponme el video que yo te mandé no es que Fulvio pasó sino el video que yo te mandé ahí están matándose en la Junta Central Electoral y qué bueno que graben todo el delirio de la Junta no te llegó bien pues pon el que usó Fulvio se están matando en la Junta ¿sabes por qué? porque quieren decirle a la OEA cómo hacer la investigación pero espérate un momentito es que si hay un investigador que se supone que es imparcial que es un tercero usted no puede bajarle línea a él usted tiene que recibir de él no vamos a dejar pasar nada ¿lo ve? todo lo vamos a ver y a grabar ¿lo ve? pero qué bueno todo pero qué bueno lo que ustedes ven en la parte derecha de su televisor son la gente de la Fuerza del Pueblo que lo que quieren es montar un terror ahí en la Junta Central Electoral y anarquizarlo todo lo que quiero que se haga bien lo que queremos que se haga bien dejen a la OEA trabajar claro y diapas ellos son expertos en eso ellos son expertos en eso seguridad entonces al pueblo dominicano el día 15 de marzo vaya a votar y elija el candidato que usted quiera el que usted entienda el que usted considere que es más honesto independientemente de en cuál parcela política esté elija lo que usted considere que es mejor para su pueblo ahora que estamos en las municipales lo que usted considere que es mejor para su pueblo y a usted nadie lo va a coheccionar ni a usted nadie lo va a amedrentar ni lo va a amenazar vote por el que usted quiera ahora si usted votó por el PRM o por la Fuerza del Pueblo o por el PLD los resultados que den de esas votaciones ese resultado de la democracia dominicana entonces usted tiene que aceptarlo porque esas son las reglas del juego muchísimas gracias Geryan vamos a nosotros ahora a continuar con el Whatsapp y lo que nos dice la gente iniciamos con el licenciado Flores que dice saludos lo de la gran cantidad de vehículos es porque el único humano que en vez de dos pies nace con dos rueditas es el dominicano pero no es porque tengamos la capacidad de tener vehículos que a propósito nos cuesta el doble del precio debido al abusivo cobro de impuesto la gasolina más cara de América Latina Luis Antigua dice lo siguiente buenos días Geryan tú tienes que expresar tus ideas que el pueblo esté a tu favor ah que debes expresar la idea que la gente esté a tu favor dice él lleva una ignorancia como esos viejos funcionarios que tiene dañino mentira así lado así no sé despídete porque se van de esta no tienen escapatoria Manuel García dice lo siguiente buen día mis hermanos por favor mantengan la cordura ustedes son programa sean portadores de paz estamos hasta el cuello de conflicto en todos sentidos por favor gracias bendiciones a todo el equipo dice Negro Brons desde Nueva York dice me gustaría que en el programa cada comunicador represente menos su partido porque ya se están viendo como bocina de los partidos y eso trae mucha controversia entre ustedes negro yo soy bocina del mío y nosotros los televidentes queremos lo mejor de ustedes atentamente el negro del Bronx María Durán dice lo siguiente desde Queens bueno si sale de ese bueno si salen de ese gobierno es lo mejor que les puede pasar porque tienen un deterioro internacional una república súper endeudada pero el pueblo es el malo masoquista que va a otras elecciones con esa trapo de junta que es un cuadro político corrupto del PLD oh my god dice ella desde Queens María fuerte Alberto Cabrera nos manda este vídeo gracias Alberto Pedro Mejía saca eso del aire creo que dice no Pedro dice donde el PRM gane no hay fraude donde pierda sí dígame a quién le creo dice Rigo García desde New York en relación a la pregunta del día ah no él hace referencia de Buenos Días no acepten nada electrónico en las elecciones ahí está el maco ahí tienen el truco dice es con boleta que va la vaina ahora 4635 dice no hay peor ciego que el que no quiere ver así está Yerlán la realidad no se esconde tan fácil por razón todo sale a la flota todo sale a flote ok dice Juan Isidro aquí hay familias que tienen tres vehículos y no tienen casa ah bueno por eso y que usted quiere que el gobierno vaya y les regalen la casa y con los vehículos lo que tenemos que hacer es organizarnos muchísimas gracias a toda la gente que nos escriba todo el que estuvo con nosotros esto es de mañana mañana estaremos nuevamente está bebiendo romo en las esquinas feliz día bebiendo romo y viajando para el sol un montón equitativa de las riquezas de mañana